La infraestructura que tenía Melec, entonces era, yo soy para este club y me acuerdo que le pegó un baile a Barcelona allá, no, 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 los destrocé hermano, le pegó un baile, como casi siempre. Cuando Paz te lesionan, pum, te lesionan y el man es, exacto, sabía que era una lesión heavy, porque el man se quedó así, no, 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 lo cagaron, lo cagaron a mi hijo. Hijo, también un futbolista con una botella y ofendido, o sea, no, no, no puede tomar, periodistas que, ah, este acá es borracho, yo los he visto conmigo en parriado, van al sábado, estamos chupando juntos y al día siguiente van y dicen, este es borracho, pero o sea, tú llegaste a tu trabajo también borracho. Minuto 93, hermano, en un centro, hay una toma después le la mando que mi papá está justo cuando yo de fin, de fin, de fin abajo, le hago el gola de Free Peri, 2-1, termina el partido, mi papá sale en la toma atrás. Voy a la esquina, festejo como siempre, y todos los hinches en vez de festejar, de gritarme el gol, de que, yeah, ya de atrás, pute, ya era, vale, 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 vale. Y aparte yo con mis amigos soy, recontra qué cariñoso pues con Ayrton, Mejía. Yo creo que todos tenemos esa parte, ¿me entiendes? Tienes esa parte. Yo tengo esa parte. Mi amor, ¿cómo estás? Ya, nada, ya te estás pasando. Estamos con mi amor, güey. Digo, puta, no, güey. Cuando hice el primero, se lo dediqué. Y cuando hice el segundo, igual. Ahí quedó eso. Y, puta, él a veces como que se mareaba, pero no me decía nada, pero yo me cagaba de risa. Pero bien masticadito, tú. Sí, sí. Ídolo, ¿cómo te explico cuánto te amo yo? Bueno, ya saben a quién tengo aquí a mi derecha. Jugando en el melé bastante tiempo, pero yo lo conocí chiquito junto a su padre. Lo llevábamos porque yo también fui parte de ir a la barra, a la sur oscura. Y él estaba chiquito ahí, yo, sí, yo, yo. Y yo, yo, ¿cómo te explico cuánto te amo yo? Vamos, va, señora, vamos. ¿Cómo ahora creció? Tuvo la oportunidad en el melé, se hizo el meléxista, se tatuó el melé, él, su mamá, su familia. Bueno, aquí nos vamos a pitear, porque yo, yo lo tengo 100% barcelonista, pero después él decía, no, es que yo soy el meléxista. ¿Qué será? Porque está jugando, le dieron la oportunidad, no sé. Pero bueno, vamos a conocer muchas cosas de mi querido amigo Joao Yoshimar Rojas López. Bienvenido, ñaño. Directamente de Monterrey, de Rayados, acá a un show de caché de lo máximo. Gracias, ñaño. ¿Cómo vamos? ¿Todo bien? Bien, hermano. Qué gusto verte. Teníamos mucho tiempo sin hablar y poder estar aquí en tu espacio hoy y ayudarte como mi amigo y que podamos divertir un ratito encantadísimo. Conversación. Aquí vamos a hablar de todo, ñaño, de todo, de tu vida. Sin filtro, sin filtro. Sin filtro. Esa es, sin filtro. Primero, quiero darte las gracias, ñaño, porque no te veo desde aquel día que jugabas en Aucas y yo fui a tu casa con mis hijas. ¿Recuerdas? ¿Qué serán? ¿Cinco o seis años ya? Un poco más, ¿no? No, mucho más, mucho. No, sí, más o menos, por eso. Sí, siete años más o menos ya. Ajá, claro, exacto. Me acuerdo. Entonces, gracias, ñaño, por la oportunidad. Y nada, veía tu profesionalismo al mil por ciento. Ahí estabas jugando en Aucas tú. Me acuerdo que tú dices, ñaño, venga aquí a mi casa, quédese en la casa, ahí está la nevera, coma, cocine, lo que sea, que yo me dedico a lo mío. Y es verdad. Me acuerdo que llegabas tú, hola Alex, hola Joao. Entrabas, jugabas un ratito play, dormías, luego te levantabas, te ibas al gimnasio, regresabas, te ibas a los entrenamientos a las mañanas, pero una vida bien heavy, loco. Sí, sí, rutinaria, es rutinaria. ¿Rutinaria? Sí, la vida del futbolista es rutinaria, pero también te vi yo de chiquitito cuando fui a Mapasinga, al barrio de mi papá, muy, muy niñito yo, y yo, no, que tengo que conocerlo a él, mi recinto, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando te conocí, wow, un sueño, hermano. No, increíble, increíble, ñaño. De verdad, bueno, a tu papá lo conozco, somos amigos, más de tu papá, siendo de barrio, no barrio Mapasinga Oeste, pero nada, increíble tenerte aquí en un show de cachete, tantos equipos que has estado, figura en algunos equipos, 100% guabeño. Guabeño, sí, 100% guabeño, de la tierra de mi madre, mi papi guayaco, guayaco al 100%, guayaco que come encebollado con pan. Mi mujer no, mi mujer es una guayaca muy mala. ¿En serio? No le gusta el encebollado y si come el encebollado lo cierne. Un abrazo para tu ñora. Zambita, la Zambita Alvarado, lo máximo. Vi ese matrimonio espectacular con todos los amigos. Espectacular, hermano. No, no, fue muy íntimo, fue muy chiquitito. Por eso, tío, ahí estaban como que tus amigos los más allegaditos, ¿no? Sí, sí, fue en casa, lo planeamos de un... Bueno, cuando ya eres futbolista no puedes planear ni vacaciones, ni bodas, ni nada. O sea, tiene que fluir y llegamos un día y bueno, estamos con tiempo. ¿Qué tal? Llamo un lunes, lo hacemos el viernes. Sí, amor, enviamos un WhatsApp a todos. Me voy a casar, nos vamos a casar, va a ser el viernes. Así, así. Y mi amigo Fabricio García y su esposa, Gaby Guzmán, nos hizo la decoración de la boda y fue increíble, increíble. La pasamos de lo más hermoso, fue algo inolvidable y eso dio apertura de que ya pensemos en casarnos en el eclesiástico como excusa de hacer una buena farra. Ajá. La verdad que me va muy bien hacer, así como me va en el fútbol, me va muy bien haciendo farras. Belleza, en serio. Es muy bueno. Tienes que organizar entonces, ya sabes el dato del DJ, te imaginas tocando DJ y dar unas electrónicas hasta las mismas. Sí, más reggaetón, soy team más reggaetón. En serio, ¿te gusta el reggaetón? Mucho, hermano. Oye, este... Ya mismo creo que faltan horas, regresas a Monterrey, regresas a Rayados. Seguimos en Rayados. Sí, viajo el poquito ya, no sé a qué hora está el vuelo, pero ya me toca volver y de vuelta a la realidad, de vuelta a entrenar, a volverte a ser competitivo. Sin número de cosas que ya en vacaciones tienes libertades de hacerlos que ya no en torneo. Claro. Al 100% concentrado, ñaño. Yo te digo porque igual, bueno, nos escribimos por interno. Yo veo tus historias. Siempre estás así a lo Ronaldo, loco. Estás entrena, entrena, entrena. Subes esos videos. ¿Puedes contarme esa vida de Joao en entrenamientos, en dieta, en todo? Porque ya si estás en un compromiso, hay momentos en que se puede y no se puede. Ah, ah, ah. Es en serio, loco. Para tener un buen rendimiento. Sí, a ver, todo parte desde Independiente del Valle. Cuando yo, bueno, Independiente me compró ahí. Yo tenía un problema de crecimiento y se negoció para que me hagan un tratamiento de hormonas. ¿En aquel tiempo de Independiente? Independiente del Valle. Estoy hablando de que tenía 12 años, me parece, 12 años. Bueno, Independiente del Valle, Michelle Derer, Diego Herrera. Me compraron, invirtieron en una, eran tres dosis. Hablas de 12 años. Ya vamos a hablar de esas dosis, ¿ok? Para llegar a esos 12 años. Yo quiero retroceder un poco. Vámonos cuando tenías 10 añitos. En los tiempos del Nacional. Peladito. Cuando tenías que ir a entrenar a las formativas del Nacional. Cuéntame tú. No sé si te acuerdas como pelado. Como pelado. Te digo historias por lo que me ha contado tu papá. Que siempre que nos reunimos en el barrio. Tu papá todavía frecuente el barrio. Mapasingue. Y siempre conversamos, ¿no? Entonces, me estaba contando que hay muchas anécdotas. De cuando tenías 10 añitos. Y tenías que llevarte a las formativas. Hay una anécdota, no sé si te acuerdas. De que él siempre te llevaba el uniforme y toda la onda. Y cuando ya se van rumbo a Tumbaco. Ya, cámbiense, mijito. Cámbiense, cámbiense, mijito. No había la pantaloneta. Se olvida la pantaloneta. No, y tenía un calentador. Y me dice, hermano. Me dice mi papá. Es que siempre. Bueno, yo estoy aquí porque mi papá toda la vida me guió. Y fue un sabido. Y sabe mucho de la vida. Y es muy sabio. Es un 10. Él es todo lo que es bien. Barrio, ñaño. Barrio. Barrio. Sabe de fútbol. Bueno, y ya. Él siempre me lavó el cerebro. Y me dijo, mijo. Si así con calentador entrenan en Europa. Y yo sí. De verdad, de verdad. Sí, sí, papito. Claro, pero en Europa entrenas con el calentador fino. Se atuvo al cuerpo, ¿no? Con un calentador. Ese gruesote de colegio. Claro. ¿Sabes? Corría y el entrenador agarró. Usted no puede entrenar así. No, me mandó. Mi papá cada cagada que se ha mandado. Mi papá es increíble. Así como me ha ayudado también cada cagada que se manda. A mí y a mi mamá nos hacen dar. Coraje, coraje, coraje. Sí, hermano. Bueno, en esa época en Nacional, muy barcelonista. Y yo, como lo dijiste, muy, muy barcelonista. Ah, no, estaba equivocado. Es que es verdad, ñaño. Yo recuerdo. Yo recuerdo peladito. Tú, Barcelona. Y después, me lee. No, pero yo hago barcelonista. O sea, no, es como que se alejó de ser hincha de Barcelona y quedarse al 100% en la época por la oportunidad que se dio. A ver, mi papá, barcelonista a muerte. Guayaco. Siempre, siempre. Y yo no podía hacerme, o sea, enfermo Barcelona. Muy enfermo. Vivíamos en Quito. Siempre fui a la sur oscura en Quito. En el Olímpico de Atahualpa, cuando se jugaba Independiente del Valle, que yo aún no era jugador Independiente del Valle, sino de Nacional, niño. Jugaba a Barcelona Nacional y yo no apoyaba a Nacional. Yo me iba a la sur oscura a apoyar a Barcelona. A Barcelona. Siempre cerca de los tambores. Cargué un par de veces los tambores. A mí siempre me han gustado los tambores. Todo lo que tiene que ver con la música y el folclor del estadio y las barras bravas. Ajá. Bravas en Ecuador, sí. Muy bravas. Fui con mi hermanita siempre al estadio cuando mi papá por ahí no podía. Yo guayaco, sin ser guayaco, me la creía guayaco de tanta anécdota de mi papá. Yo siempre fui sabido desde pequeño por las anécdotas de mi papá. Por lo que te contaba tu papá. Por lo que te contaba tu papá. Por lo que te contaba tu papá. Entonces yo siempre vivo, siempre fui así. Llegué a conocer muchos jefes de la sur oscura. ¿Me acuerdo? Diablo, Chato. Unos tipos que, imagínate, aún me acuerdo. Y ellos ya me conocían, ya sabía quién era. Bueno. Pasó el tiempo. Llegué independiente. Igual seguía siendo barcelonista. Pero ya cuando llegué a Aucas, ya jugaba profesional, ya el sentimiento se fue apagando, se fue apagando. Y me acuerdo que una vez vinimos a jugar al capo, el viejo. Ya. Claro. Jugaban esos diablos arriba. Miller, Mena, Pedro, Lastra. Fue un equipazo el año del 2015. Que logran el tricampeonato. Y yo aún no debutaba. Vengo al capo. Estaba en la banca, hermano. Y nunca me voy a olvidar que yo tenía en la banca. Estiraba los pies. Diagonal a la boca del pozo. Y tenía una botella de agua. Hermano, nos metieron 3-1. Nos pegaron un baile ese día. Pero un baile. Pero no dejaba de ver la boca del pozo. Y la botella se movía. Y pum, caía para acá. O sea, iba y iba y pum, caía. Yo qué impactado. Dije, no puede ser. Para esto estabas en el Aucas. Ya estaba en Aucas. Ah, ok, ok, ok. Aparte cómo jugaban. Algún día tengo que jugar en el Melee. A mí me encanta Melee algún día. Pasó 6 meses después. Melee ya me busca. Me busca Melee. Barcelona. Liga. Nuevo Independiente. Y mi representante. Bueno, no. Mi representante. Mi amigo, Pepe Chamorro. Mi amigo. Mi hermano. Recién lo conocía. Ya tenemos muchos años de relación. Trabajando juntos. Y me dijo a qué club quería ir. Me quieren estos tres. Y había una posibilidad de salir libre. Entonces yo le dije, no. Yo quiero ir a Melee. Quiero ir a Melee. Y quiero jugar en Melee. Pero criándote con Barcelona. Tienes a tu padre. Y Barcelona ese año me quería. Jugamos en Chiyugayo. Le ganamos 3-0 a Barcelona. Era mi cuarto partido juvenil. No, no. Te dejaste llevar por el estadio, por la hinchada. Por la hinchada, hermano. El funcionamiento de Melee. Quién era su presidente. Miller, Mena volando. Ya habían vendido varios jugadores afuera. A Ener. La infraestructura que tenía Melee. Entonces era. Yo soy para este club. Y me acuerdo que le pegué un baile a Barcelona. Ya. No, no, no. Los destrocé, hermano. Le pegué un baile. Como casi siempre. Desde Peladito. Ya desde Aucas. Y me quería Melee. Estaban los Novoa de presidente. Y me quería, me quería. Y el Quito en un lateral, me acuerdo. Me dice, vos tienes que venir acá. Te voy a traer acá. Tú tienes que jugar con nosotros. Yo sí. Siempre lo admiraba. Claro, el Quito. Yo era fanático de él desde que era niño. O sea, y después que lo encontramos en la selección. Y siempre que nos veíamos en los clásicos. Él sabe. No se me cae nada en decir que ese tipo lo admiraba yo. Y él me dijo, te voy a traer a Barcelona. Pero yo, mi plan era ir a Melee. O sea, primero a Melee. Primero a Melee. Y fue así. Llegué a Melee. 2017. Lástima que llegué. Un mes después volví al Mundial y me rompí el cruzado. Y aún así lesionado de Melee me compró. Eso fue el día que fuimos al estadio. No sé si tú te acuerdas. En el Monumental, sí. Ahí me rompí. En el Monumental, claro. Yo me acuerdo que fuimos a buscarte. Ese día, es que yo tengo anécdotas con tu papá, loco. Pero anécdotas taradas, locas. Yo estoy en el barrio. Viendo el partido. Así fue. No, escúchame. Y yo le digo, tú estás loco, brother. Le digo. Loco, tu hijo está jugando un clásico en el Monumental. Y estás viéndolo aquí en una tienda. O sea, estábamos en un lugar reunidos ahí en el boli. Estábamos reunidos ahí. Y me dice, ya, ya, ya. Así que yo estoy aquí con la gente. Igual ahí están mis hijos. Ese es mi hijo. Ñaño, cuando pasas te lesionan. Pum. Te lesionan. Él ya, él sintió. Ya él sabía que. Exacto. Sabía que era una lesión heavy. Porque el man se quedó así. No, 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 no. Lo cagaron. Lo cagaron a mi hijo. Lo cagaron, loco. No, no. No, no, no. Lo cagaron. Vamos, vamos. Me acuerdo que fuimos con Rubén. Fui yo. Fue Rubén. Y fue tu papá. No, fuimos al Monumental a buscar. Y lo recibió Alfaro. Lo recibió Alfaro. No lo querían dejar pasar. Porque, obvio, cómo llega un tipo así en pleno clásico. Era un minuto 45 en el que yo me lesioné. Y Alfaro llegó a los oídos de Alfaro de que mi papá estaba afuera. Porque Alfaro lo hizo pasar. Por favor. No, no, no. Y mi papá me recibió. Y ya, efectivamente, me rompí el cruzado. Claro. Ocho. No, no. Me tiré cinco o seis meses. Volví. Y ese año volví. Fuimos finalistas. La rompí. 2018. La verdad que... No, no. Yo tengo unos huevos gigantes, hermano. Me acuerdo de todas esas cosas y digo, puta madre. La verdad que a mí nada ha sido fácil conmigo. O sea, y a cualquier niño que va a escuchar esta entrevista y que quiere estar en esto del fútbol y se le ha tenido escenarios complicados. Porque bueno, yo nunca pasé hambre ni nada de esas cosas. Pero yo siempre tuve un problema de... No de rechazo cuando ya empecé a quedar pequeño y por el tema de las hormonas de crecimiento. Un niño que se inyectaba a los doce años, todos los días, a las ocho de la noche un polvo que me lo inyectaba. Me quedaba el polvo en la barriga y me quedaba desmayado, tirado en la pared, hermano, porque te duele. Ya ves a veces que me olvidaba y me tocaba ir a las seis de la mañana a despertarme, a colgarme de la barra del gimnasio para crecer. Ah, es un proceso. O sea, no es que te inyectas y ya está. Pero porque mi papá me aconsejaba y me decía, y yo responsable siempre desde pequeño, porque siempre mi objetivo fue claro. Y siempre tuve la personalidad que he tenido hasta ahora. O sea, desde que era niño, desde que era un niño nacional, independiente, un tipo rebelde, un tipo que en la calle, afuera, donde sea, siempre es el mismo. Convencido de lo que es, de lo que tiene. Jamás, jamás se va a sentir menos de nada en ninguna situación y jamás una situación deportiva me va a consumir. Esa ha sido la diferencia que yo he podido marcar y más que todo porque yo soy un tipo que, yo a veces digo, o sea, como que es algo positivo o negativo, que yo a la gente no, o le caigo bien o le caigo mal, ¿entiendes? O sea, no es como que, ah, es yo, ah, o no. Si hueviputa me cae mal, si hueviputa es así o lo quiero. O sea, siempre, o sea, siempre ha sido así. ¿Te quieres o te caigo mal? O sea, ¿te quieres o te caigo mal? ¿Derecho o izquierda? No te quedes en medio. Así es. Yo tengo amigos que los quiero o gente que no quiero y así. Entonces, siempre he sido así. Y esa personalidad creo que me ayudaba en situaciones complejas. O sea, me rompí dos cruzados, hermano. Si tú ves, tú lo sigues en Instagram, a Neymar, Ayrton, que es mi hermano de toda la vida. Así veo. Tienes mucho, mucha química con Ayrton. No había visto yo a Neymar. Recién se rompió el cruzado y me mandó un video de él, cómo doblaba la pierna con una máquina y me decía, él me pone, no puedo creer qué huevos tienes. Dos veces te rompiste el cruzado y te recuperaste en tan poco tiempo. Y, hermano, yo a veces me olvido y son cosas que digo, o sea, yo me rompí dos veces la pierna, hermano. Me desgarré, no podía sentarme en la taza del baño. Me sacaron un tendón donde no te puedes sentar en la taza del baño. O sea, es algo jodido. Y mi esposa ahí. Me compró Monterrey. Bueno, estaba a punto de quedar libre yo. Viene Monterrey, hace el esfuerzo, paga una suma importante por no aguantarse tres meses más porque ya era el mundial. Llego y a la semana te rompes el cruzado, hermano. Qué bestia. Y llego y, bueno, América a mí me quería seis meses antes. Llego a Monterrey. Y jugando con América. Claro, y Monterrey juega el partido contra América. América nos va ganando 2-0, creo. Entro, 2-1, asistencia al 2-2, 3-2. Y minuto 89, pum, me rompo. O sea, había remontado con el rival que te quería, se cayó por nada. Llegaste al equipo más poderoso de México. Te rompes el cruzado en nada. Y solito, loco. Solo. Uno dice ahí cojudamente, se aboya ese malo. Solo, hermano, solo. Tenía el mequeo sin mundial. No, a tres meses. A dos meses de ir al mundial, mequeo sin mundial. Ese año Monterrey fue un equipo de 40 puntos. Volví en cinco meses a entrenar con mi equipo. ¿Quién es tu psicólogo, Joao? ¿Quién es tu psicólogo? Porque nos psicoseamos, poñaño. A ver, pasó una cagada hace mucho tiempo atrás, ¿no? En el clásico. Paz, me aboyo. Estuve parado. Paz, recuperándome. Ahora, nos vamos a Monterrey, a cruzados. Paz, me cago de nuevo. Hermano, la verdad que... ¿Quién es el psicólogo? Hay gente que trabaja con... Muchos compañeros míos trabajan con psicólogos. Yo tengo a mi papá. O sea, que eso es lo que digo que yo creo que va a ser lo único que... En lo que creo que no estoy preparado. O sea, no tenerlo a él o a mi mamá, ¿entiendes? O sea, eso es lo que a mí me da pavor. Pero, huevita, está nervioso, me pongo, hermano. Porque cuando yo hablo de la muerte, mi mujer ya ha estado muy familiarizada con la muerte. Y cuando habla de que se me van a morir nuestros perros, que ojalá que vivan 10 años, me psicoseo. Es algo que yo aún no puedo asimilar, loco. Yo soy muy creyente y todo, pero es algo que no puedo aún asimilar. Y solo pensar de que mi papá o mi mamá o mis hermanos estén, se me hace el corazón chiquitito. Yo creo que esa es la única situación que me puede superar. O sea, no tenerlo. Pero él ha sido mi psicólogo siempre. No mi psicólogo, o sea, ha sido... Esa fuerza, ese apoyo, chucha, vamos, dale. Tienes que continuar, toca, mijo. Pasó, pasó. Vamos a recuperarnos. Es que nosotros tenemos una... Yo soy un tipo que... Yo voy en el carro... Te doy un ejemplo. Pasó una situación ahora en Monterrey, en el club. Y yo soy un tipo que se conoce. O sea, que se conoce su cuerpo. Conoce qué te puede ir bien, qué te puede ir mal. Habían pasado... Había pasado situaciones ahí a la interna, medias complejas. Y yo decía, bueno, tengo que manejarme de esta forma. Porque si me manejo de la otra, me voy a hacer daño. O sea, un tipo competitivo como yo, que... Nadie sabe. O sea, yo dejé de subir muchas cosas a mis redes de cómo me entreno, de cómo me preparo. Porque no me nacen. Y yo soy un tipo que cuando le nace subir algo, sube algo. Y cuando no, no depende de lo que piensa el resto. Yo hago mis cosas porque yo soy así. Yo soy auténtico siempre. Y decía, bueno, en este tiempo, si yo me empiezo... Yo entreno de esta manera. Me despierto a las seis de la mañana. Yo tengo una cámara hiperbárica. Yo estoy hablando en el tema de la lesión. Me levantaba a seis de la mañana. Y así, medio dormido, bajaba a un subterráneo que hay en casa en México ahí. Prendía la cámara hiperbárica a una hora. Y seguía dormido. O sea, me levantaba, ya sacaba mi... Me cambiaba, me laba los dientes, me laba la cara y seguía en modo zombie. Es algo que me cuesta despertarme temprano. Iba a entrenar. Entrenaba la primera jornada con el equipo. Y para esto Monterrey tiene un complejo... Espectacular. Espectacular. Europa, otro mundo. Entrenaba la primera jornada. Iba a almorzar. Ahí mismo tienes el catering que es increíble. Los chefs, las madrinas son unas preciosas. Mega adoran y las adoro. Ocho meses dándome comer, viéndome todos los días. Y me trataron siempre como un príncipe. Comí ahí. Iba a hacer la siesta ahí mismo en el hotel del complejo. Iba a hacer la siesta. Volví a entrenar a las tres y media. Me desocupaba de entrenar. Agarraba el carro. Volví a casa. En casa ya me esperaba mi amigo y... Mi amigo, hermano y mi fisioterapista personal, Nicolás. Que viajó desde aquí, de Guayaquil. Estuvo conmigo casi seis meses. Ya me esperaba en casa. Hacía terapia con él. Apenas llegaba a cuatro y media, cinco y media. Me volví a meter una hora en mi casa. Pero no paras nunca loca. Todo este tiempo que te hablé, solo había saludado a mi mujer. Desde mi amor, ya llegué. Me encerró a hacer terapia. Me volví a meter a la cámara hiperbárica la segunda jornada. Y posterior a eso, subí a merendar. Hacía tiempo hasta las diez, diez y media. Y la última, antes ya irme a dormir, terminaba con un masaje linfático. Como para que se vaya el líquido de la rodilla y todo el cuerpo. Y ya poder dormir. Y así la veía a mi mujer en la noche. O sea, así fueron ocho meses. ¿Todo el tiempo? O sea, ¿es una rutina de ocho meses tal cual? Todos los días. O sea, todos los días, hermano. Por ahí tenía un libro un domingo. Pero todos los días. Y si mi vida sin lesión, o sea, sin lesión, mi rutina diaria es similar. Bueno, me cuesta despertarme temprano. Llego ahí con el tiempo al desayuno del club. O sea, en la hora justa. O sea, te dicen ocho y media. Hay compañeros que llegan siete, siete y media. Yo no, ocho y media al desayuno. O ocho y media estoy. Porque me cuesta despertarme. Desayuno, entreno en el equipo. Tres veces a la semana. Me quedo ahí durmiendo. Almuerzo, me quedo ahí durmiendo. Y con el entrenador personal del gimnasio del club. Con él yo trabajo en la tarde. Entreno a las tres y media con él. Tres veces a la semana. Salgo ahí, no sé, a hacer definición. Tiros libres, algo de controles. Y ya termino mi día a las cuatro y media. Esos son tres veces a la semana. ¿Los otros días? No, los otros días solo entreno en la mañana ya. ¿En la mañana? Solo en la mañana. Porque tampoco te puedes... ¿Te das tiempo a descansar? ¿O le das tiempo a decir, mi amor, vámonos al cine hoy día? No, no, me doy tiempo a descansar. Nosotros somos muy... Hogareños. Muy hogareños. O sea, yo hago las cosas cuando se tienen que hacer. A ver, para que cualquier chico que esté en esto sepa y no satanice. Y alguna persona... Eh, hueputa, ven un futbolista con una botella y ofendido. O sea, no puede tomar. Claro, o sea, ustedes no pueden beber nunca en su vida. No pueden tomar. O tengo un ejemplo. Periodistas que, ah, este de acá es borracho. Yo los he visto. Conmigo han farreado. O sea, van al sábado, estamos chupando juntos. Y al día siguiente van y dicen, este es borracho. Claro. Pero, o sea, tú llegaste a tu trabajo también borracho. O sea, entiendes. O sea, tampoco se puede satanizar de esa manera al futbolista. Ahora ustedes como futbolistas tienen su momento también. Tienes tu vida privada. El problema es que, o sea, también tienen razón. O sea, hay tipos que hacen las cosas mal. No saben el... No tienen el timing para saber cuándo y cómo lo puedes hacer. No puedes, antes de un partido no puedes llegar alcoholizado o a un entrenamiento. Es una falta de respeto. Pero estás en vacaciones, estás libre y te gusta la farra. Tienes todo el derecho. Tengo amigos que no les gusta. O sea, como Romario Caicedo. Es un tipo prolijo. No se toma ni una gota de alcohol. No le gusta y está bien. No le gusta el reggaetón. No le gusta la fiesta y está bien. Es un tipo de familia. Hay tipos que son jóvenes, que les gusta. Yo, wow. Es joven, le gusta. Me encanta la fiesta. Me encanta la farra. En su momento. Cuando ya estamos jugando 100% concentrado, ¿no? Cuando ya es momento de torneo y todo. Claro. Por ejemplo, ahorita estamos libres. Estamos libres. Bueno, ya tienes que regresar. Ahora sí a concentrarte nuevamente. Todos los días, Farria. Ahora poco. Todos los días. Sí. Todas mis vacaciones. ¿Vacaciones qué tiempo estamos hablando? Ahora tengo dos semanas. Eso es artísimo. Eso es poquito. Bueno, poquito. Ya se me van a terminar. Es que todas mis vacaciones. Dos semanas es poquito. Dos semanas, imagínate. Dos semanas. Dos semanas, las dos le diste. Claro. ¿Cómo en tu cuerpo no le dices, oye, si te gusta algo, te mereces? Porque, o sea, imagínate lo que te estoy contando. Y encima tenía que lidiar que no jugaba mucho, que no jugaba mucho, que nos fue mal, que el equipo quedó eliminado. Pero tú tienes una vida, o sea, yo tengo una vida posterior al fútbol. Y aparte, por eso te digo que no hay manera que las críticas a mí me afecten. Porque yo soy un tipo que le entrega todo esto. O sea, lo sabe el directivo, lo sabe el dueño del club, lo sabe el entrenador, lo sabe mi compañero, lo sabe la señora que limpia, lo sabe la señora que… Claro, no puede decir, no, Joao llega tarde, Joao vino como que borracho hoy día. No, no pueden hablar eso. Nadie. Saben que yo tengo mi carácter complejo, que siempre he sido jodido. Mis compañeros… Pero profesional sobre todas las cosas. A veces se me puede ir la cadena y todo lo que quieras, pero que siempre he sido un tipo que me entrego al 100%, que intento brindarte mi mejor versión, que como todo en la vida, o sea, te puede ir bien, te puede ir mal, puedes tener una linda noche, puede ser una gran temporada o una muy mala temporada como la que he tenido, pero ya no quedó en mí, o sea, yo te entregué todo y de mí no alcanzó y ya eso es normal. O sea, pero eso es con lo que yo lidio, después yo tengo una vida. Seguimos enrayados, seguimos enrayados en Monterrey, seguimos. Vamos a seguir en Monterrey, Monterrey es un gran club, es un club que vino y invirtió en mí a punto de quedar libre, o sea, dijo, la voy a jugar con este porque el mejor escenario para mí era quedar libre y ellos hicieron un gran esfuerzo y yo, la verdad, he intentado siempre entregarles mi mejor versión, así que vamos a ver cómo viene este torneo nuevo, ilusionado, pero bueno, ya de fútbol vamos a hablar el 15 que vuelvo a ser futbolista. Hoy soy una persona... Libre. 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 Oye, escúchame, yo, tú eres pelado, normalmente yo diría, no, yo siendo pelado ya comienzo a estudiar actuación, yo digo, chuta, algún día me veo haciendo una película, no aquí, sino en Miami, en Colombia, normalmente como pelado, pelotero, ¿dónde te veías? Dime la plena. Primero, un equipo nacional, ¿dónde te veías? La plena. Va a parecer contradictorio todo lo que yo te conté que hago, todo lo que yo te conté que soy profesional, entonces tú vas a decir, este tipo vive para el fútbol, o sea, este tipo se muere por el fútbol, entonces mi respuesta tiene que ser acorde a todo lo que yo te pinté, pero no es así, ahí hay un problema. Yo nunca, nunca me imaginé, ni soñé, ni quise jugar, no sé, nunca fue mi sueño del Real Madrid, yo no soy hincha del Real Madrid, ni me gusta, ni el Barcelona de España. Siendo pelotero yo digo, no, yo quiero ir al Barcelona, quiero los equipos grandes, lo que vemos en Supercampeones, lo que vemos de pelado. Nada de eso, nada de eso, algo acorde a la realidad, cuando ya estaba yo en el momento de que a Mele, Barcelona, bueno, yo quiero ir a Mele, pero no es que era, no es que es un sueño, no es que era un sueño jugar en tal lado, mi sueño siempre fue darle a mi papá, a mi mamá y a mis hermanas una vida que se merece, que se merece, acorde a toda la educación. Porque ñaño, yo que sepa, tu mamá se rajó, tu papá se rajó, sé de los negocios en el guabo, de tu mamá, de tu papá, o sea, tampoco es que hay, ahorita tenemos ahí un carrito, no, o sea, ñaño, hubo mucho apoyo para esta versión de Joao, por todo el camello y todo lo que se vino. Es la manera de honrar a mis padres, entonces yo siempre pensé y quise darle a mi papá y a mi mamá la vida que se merecían, entonces lo mío, esto para mí es una profesión, o sea, yo voy, cumplo, te entrego mi mejor versión, todo lo que dices, ya de eso el 99% de jugadores no lo hacen, o sea, ya es mi manera de entregarte mi mejor versión. Ok. Pero esto es mi profesión, o sea, yo no, yo vengo, te entrego todo de mí, pero me tienes que pagar porque yo soy un trabajador y yo te veo a ti como una empresa. Ok. Lo mismo que tú me ves a mí como una empresa, yo también te veo a ti como una empresa. Ok, y para esto los hinchas, te veo como, tú hablas como empresa, como profesional, viene Barcelona y te quiere contratar después de salir de Monterrey, no sé qué pase por allá, pero Barcelona te quiere contratar. A ver. Estamos hablando de profesional y ya de trabajo. El tema de los hinchas es normal porque yo fui hincha, yo fui hincha de Barcelona, y yo soy hincha de Melec, yo amo a Melec, y yo veo a mi club, yo cuando jugaba, no solamente jugaba como deportista, como jugador, sino como hincha también de Melec, y fui muy enfermo hincha de Barcelona. Pero eso es algo que nadie va a entender y que por más que me escuchen a mí hablar, van a decir, pero no, es que hay un sentimiento. El hincha siempre va a querer que su jugador y su club le vaya bien. Ellos no van a entender la fórmula, ni cómo, ni nada. Lo único que les interesa es que al club le vaya bien. Pero un futbolista no puede ser así, o sea, no se puede dejar solo llevar por el sentimiento. No ser un futbolista, yo no me puedo solo dejar llevar por el sentimiento. Porque ya te digo que mi primer objetivo, mi primer gol, es la parte, no económica, sino la parte del trabajo, de la profesión. O sea, yo voy a tomar una decisión acorde a los beneficios que yo voy a tener. No voy a tomar una decisión por sentimiento. O sea, y si me dices, si Barcelona te quiere, si yo hoy, te doy un ejemplo, hoy, vengo y tengo la posibilidad de ir a Barcelona. Y Melec, yo amo a Melec, me encanta Melec, pero si viene el presidente de Melec y te ofrece un proyecto que es un desastre, o sea, me voy a ir a Barcelona, mi hermano. Entonces ya ahí el hincha tiene que entender que el problema no es el jugador. El problema tiene que entender que es el directivo. O sea, te estoy dando un ejemplo. O sea, pero tienes que, ¿cómo hacerle entender al hincha? O sea, tenemos que, no podemos hacer una rueda de prensa y decirle hincha, yo los amo, soy emlexista, pero miren, por trabajo. O sea, ¿cómo? No puedes, Alex, no puedes. O sea, queda en la mente nomás del hincha. Porque tú no tienes por qué hacerle entender al hincha nada. Tú tienes que respetar al hincha, siempre. Yo al hincha lo recontra respeto. O sea, a tal punto que no entraría a responder jamás. Hermano, a mí en Melec me puteaban hasta los mudos. Hasta los mudos. Hermano, hasta los mudos me puteaban en Melec. O sea, aquel emlexista que se acuerda todo, por eso me quieren. Porque yo me mamé en los momentos malos, malísimos, buenos y excelentes. Pero a mí me puteaban los mudos. Mi mamá y mis hermanas dejaron de ir al estadio. Solo iba mi papá porque es hombre. Y mi esposa iba a una suite y con audífonos, escuchando música cristiana, orando todo el día. ¿Te voy a contar algo? Por eso te digo que aparte de lo que yo he vivido en Ecuador en Melec y lo que es Melec, o sea, primero tú has ido al capo, el capo, el tiembla. Claro, es verdad. Late, late. O sea, todo un jugador que le pregunta es que ha ido a Melec y ha ido al capo, estando bien, estando mal, Melec es otro nivel. Hay una rima de emoción como futbolista. Otro nivel, otro nivel. Otro nivel de hinchada, otro nivel de presión, otro nivel. Jugábamos 2019, nos enfrentábamos en playoff a Guayaquil City. Si nosotros, estaban los hermanos Rescalo, paréntesis, mis amigos, y si algún día escuchan esto, mis amigos es que los quiero un montón. Siempre hablo con ellos. Eran los entrenadores. Ya habíamos escuchado que la boca del posi iba a venir. Dios mío, dije, ¿y ahora qué vamos a hacer? Estábamos en el restaurante comiendo. Ya se escucharon unos tambores, unos juegos pirotécnicos. Ellos estaban pidiendo que nosotros salgamos, pero nosotros estábamos comiendo. Mi hermano, se acercan al vidrio así, con bengalas, con piedras. Nos golpeaban las ventanas, salgan, salgan, salgan. No estábamos ni mal, o sea, no estábamos peleando descenso como ahora. Estábamos posiblemente quedando fuera de playoff. Ese torneo se jugó como liguilla. Nos hacen salir, bueno, ya párense, pues los capitanes. Miedo, hermano, nos paramos, salimos, nos hicieron poner en fila. Habían que, no te miento, 300 hinchas, 200 hinchas. O sea, pero ¿y? Cagado. Claro, güey. Cagado, hermano. Ya mangan, salimos, nos hacen huevada aquí. No, aparte de eso, apenas salgo, vi a un tipo armado, con un machete cruzado hasta acá. No te creo, bien heavy esa huevada. ¿Y ustedes resguardo o algo? Nada, no había nadie, ni policía, tortuga, un es el guardia de esa man. Tenía un bastón de... ¿Qué va a ser ese hijo de puta, hermano? Qué pecado, loco, te juro, hermano. Y yo nunca, yo siempre respetuoso, hermano, siempre, siempre yo respetaba al hincha, porque yo fui hincha. Y tenía las manos atrás así, y vino uno de los líderes, hermano, y me agarró en el pecho, ya todos en fila, me agarró, creo que había un video en Twitter. Aquí, hermano, boom. Secco. Esto es ML. Y él te dijo que yo lo vi armado, o sea, pero loco, si lo loco no me peguen, le decía yo loco, pero no, no, ni ver, esto es ML, boom, boom, loco, te estoy entendiendo, pero no me pegues, ya, bueno, se hizo el loco igual, pero todos nos putearon, parecían que nos iban a hacer algo más, todos asustados, loco. Al día siguiente, hermano, no lleven los carros porque se los incendiamos, nadie llevó carros. No te creo. Ya habían explotado varios vidrios de los carros de nosotros, ya lo habían explotado. Del bus, del bus. Del bus, del carro, habían amenazas, o sea, y ML, aún no estaba mala. Veníamos de ser subcampeones del anterior torneo y seguíamos clasificando a Copa Libertadores. Al día siguiente arranca el partido. Nadie sabe esto, hermano. Le dije a mi papi que lleve unos 10 de mapasingue ahí atrás de la tribuna, por si acaso me iban a hacer algo, hermano, imagínate. Fue como con 10, la pelicón, la gente. La pelicón, el pollo, el bopelle. Sí, sí, el bopelle, el bopelle fue con 10 manes pesaditos. Lo llevó al estadio y patipilas que la salió. Y fue, puta, si no ganamos ya nos van a prender. 1-0 Guayaquil City, hermano. Minuto 90 le empatamos 1-1. Empatamos y quedamos fuera. Ahí apretando. Apretando. Minuto 93, hermano. Un centro. Hay una toma, después te la mando, que mi papá está justo cuando yo defino. Pum, defino abajo. Le hago el bolaviteri. 2-1 y se termina el partido. Mi papá sale en la toma atrás. Gol. Yo voy a la esquina, festejo, como siempre, metido. Y todos los hinchas, en vez de festejo, de gritarme el gol, de que bien. Era puteada tras puteada. No te creo. Ya era hora, chuche de tu madre. Imagínate otro que normalmente, por eso te digo, aquel que no respeta al hincha, lo hace callar. Claro. Te saca la camiseta. O sea, no, no, estás bien, estás jugando de la verga, te tienes que aguantar que te puteen, pues. ¿Yo qué hice, hermano? Les dije, está bien. Les dije, tranquilos. Todos, unámonos. Vamos juntos. Vamos juntos por lo que queda del torneo. Y la gente se volvió loca. O sea, vamos a unirnos. Pararon las puteadas. No nos fueron a apretar. Ese equipo de Ismael Rescalvo terminó jugando muy bien. Fuimos al Monumental. Le metimos 3-0 allá. Ah, doblete mío, que hago el gol al minuto 93 y termino haciendo el 3. Y bueno, nos quedamos fuera porque nos robaron. Y fue puta, nos robaron con Macaraz. Loco, nos pitaron un penal que no era. Nos metieron la mano y nos dejaron fuera. Y esa fue la realidad. Pero ese mele pintaba para ser campeón. Chuta, pero la barra es barra, ñaño. Con todo lo que tú me cuentas. O sea, sí. Mucho respeto. La azul oscura, boca del pozo. Ah, bueno, yo fui a la azul oscura. Hablando de la azul oscura y ahorita entro a un tema de un amigo mexicano que lo traje de Monterrey para mi boda. ¿Ya? Yo siempre fui a la azul oscura aquí en, fui en Quito, perdón. Nunca había ido al Monumental, nunca. Y lo jodí a mi papá que me llega al Monumental, que yo quería ir al Monumental. Y para eso tenía 14 años. Y un día mi papi dice, bueno, vamos. Fui con un amigo mío, a Arón Villamar, aquí de Guayaco. Es que de barcelonista también. Mi papá me decía, Joao, por favor. Me decía, es que tú no tienes idea qué es Guayaquil, qué es el Monumental. Por favor, entiende, mijo. Yo ya había visto en Mapasín Guemanes que mi papá me presentó enrostrado. O sea, hijo de puta. Lámpara. Eso no es normal. ¿Dónde estoy? Ah, pero somos amigos. Es una mitad. Es una mitad tierna. Sí, pero a mí es de mi papá, claro. Entonces yo, hijo de puta. Ojo. Llegué, hermano, no te miento. Desde que llegué al Monumental, la parte de abajo que ahora la entro con los jugadores, que también es, entramos con el bus, da terror porque ves a todos los hinchas de la azul oscura. Por ahí entré a la azul oscura, me hicieron sacar los zapatos. Qué cara me han de haber visto de pelado, que estaba tan asustado. Dije, este es una mula, alguna cosa. Me registraron todo, loco. Entré a la azul oscura, hermano, y nunca, no te voy a mentir, entré a las escaleras y cerca mío incendiaron una tumba casa, la tumba casa la que te pum. Claro, pues reviente, te dejas sordo. Pues, pum, hermano. Y yo, ah, no, madre, ¿a dónde me vine a meter, loco? Primer tiempo, hermano. Clásico del Astillero. Qué bestia todavía. El partido que Barcelona le mete 5-0 aquí, que lo expulsan a Mondaini, le mete 5-0. Le pegó un baile, Barcelona, Narciso, Mina, el Kitu, volaban en ese mismo punto. Primer tiempo, mi papá estaba arriba, en la parte de arriba de la azul oscura. No abajo, arriba. ¿Qué te dejó abajo? Claro, él se fue a la platea de arriba y yo fui abajo. Mi papá no me iba a acompañar. No, no, no. Me dijo, baby, vive tú solo la experiencia. O sea, imagínate, baby, vive tú solo. Hermano, subí buscando como un niño pequeño en la guardería a tu papá. Papi, papi. Papi, sálvame, todo el segundo tiempo lo viví ahí. Aprende esto. Si querías venir, aprende. Aquí te quedas, yo me voy arriba con los muchachos. Aprende, aprende. Nunca más. Y bueno, y ahí te voy a hacer algo. Invité a mi amigo de México, un gran amigo. Te he tenido la suerte, la suerte y la bendición porque Dios me ama y porque yo lo amo. Que todos mis amigos y por donde voy, siempre he conocido gente buena. Belleza. Nunca nadie me ha falseado, nunca nadie. Siempre he conocido gente buena que se entrega como amigo, como familia. Tú también te has demostrado como eres, ¿me entiendes? Sí, sí. O sea, no guardas nada, no eres hipócrita. No, 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 no. Y bueno, llegué a México, tuve la oportunidad de conocer grandes amigos. Bueno, ya entramos un poco más allá en la amistad que hice en México. Y uno de mis amigos, Germán Barona y su esposa, se dieron la oportunidad de así venir a México a dar mi boda. Y no, quiero estar en tu boda, te vino a visitar. Justo viene y es clásico el astillero ML. Barcelona ML, el último, el que gana ML 3-1. Nos vamos al estadio, nos vamos al estadio. Bueno, yo obviamente les contaba ya el fútbol ecuatoriano, no se vive igual que el mexicano. Este tema de las barras, barras delictivas, o sea, hay muchas cosas ilegales. ¿Cuál es la diferencia? Que ya, tú vas al estadio aquí y no sabes si te pueden matar. O sea, bueno, acá es más duro. Pero que allá es más suave. Es más tranquilo, es más tranquilo, es otra cultura. Bueno, un poco, el tema de las barras son más pequeñas. Acá el tema de la general, las barras bravas son diferentes. La verdad lo viven diferente. O sea, tú sabes cómo es el más Guayaquil y Barcelona. No, no todo el Ecuador. Estoy más en Barcelona y ML. O sea, de ahí el resto, normal. Es diferente, hay una diferencia muy marcante entre Barcelona y ML y el resto. Exacto, exacto. Cuando le contaste a tu pana, pasa esto, las barras acá son así. Cuidado, no, vamos a vivir esto. Y la esposa, yo quiero ir, yo quiero ir. Yo, Karen, no, acá no es así. Mira, vamos a ir puro hombre. Yo fui con cinco, seis amigos de Melexistas míos bravos. Mi concuñado que pelea aquí en Boxing, Chito Vera, UFC, todo lo que tú. Hace 500 llaves. Fuimos con él. Todos de camiseta negra, bueno. Dice, no, yo quiero ir, no va a pasar nada. Vamos a ir a palcos, a suites, como dices. Y bueno, seguro. Hermano, llegué ya, imagínate yo, ahí en el Monumental. Y güey, puta, coqueta, que por aquí hice un concertito. Ahí comenzaron ahí con el bigotito. El bigotito, el bracito y todo. Puta madre. Y ellos, ¿qué es eso? O sea, entren rápido. Me agarraron la entrevista. Fue una entrevista. Entramos a la suite, hermano. Tengo videos. Me subo, asomo la cabeza y los de abajo se dan cuenta que estaba ahí arriba. Y empezaron a cantar, no llores, no llores. No. Y ahí te digo. Yo vi una que tú ibas entrando al estadio y creo que decías, no hables mucho, tranquilo. No, 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 no. No dejes entrevistas. Muy mal. Y yo, obviamente, respetando a los hinchas. O sea, porque tampoco estoy de acuerdo que la agresividad en los estadios tiene que existir. No, ni una seña, ni nada. Y yo, respetuoso, vi el partido. Hicieron gol, nos tiraron huevadas, orinados. ¿Nunca te has mareado por el dato de que te encambian tonteros? En este caso, como hinchada, ¿no? Porque tú eres foforito también. No, no, porque ahí está. Respeto al hincha. O sea, tienes que respetar. Barcelona iba a ganar 1-0. Me le empató. Después hizo dos goles. Miller hizo el segundo. Y al 1-90, el tercero. Y me volví loco. Ya tenía que ir unas 10 cervezas encima. Me volví loco. Me volví tan loco, hermano, que la policía vino. O sea, no con la gente. Sino adentro, nací con mis amigos. Claro, muy tú. Y para esto, la esposa de mi amigo, Dios mío, quería irse. Pero sabes que tú te diviertes, como me le existe, y ver todos los goles, te diviertes. Pero se ve como que te estás mofando. Claro, sí, sí, se ve. Tú la alegría tuya. Lo malinterpretas, sí. Mi hermano salía en Twitter que no salía yo a Rojas, está en la suite tal, número tal. No sale vivo. Y ella leía, Dios mío, imagínate que vino y se me va. Vine de tan lejos a morirme acá. ¿Qué tiempo te quedaste en la suite? Ahí está. Llegó la policía. ¿Ya? Llegó la policía por la parte del estadio. Tres policías ahí. Tres policías más en la puerta. Nadie entraba. Cuatro horas más en el estadio. No te creo. Porque no podíamos salir. No podíamos salir, hermano. Pero si había reserva para aguantar esas cuatro horas. Sí, no. Eso es lo que más hubo. Claro, y está frío. Pues tú, Ro, si no hay nada. Nada. ¿Qué haces? ¿Qué haces, hermano? Cuatro horas ahí, hermano. Y ahí salimos resguardados. Un carro, no sé. Nunca más. Yo le digo que van a volver a un clásico, pero en el capo. Porque no les van a decir nada. Claro, ahí lideran ustedes ya. Sí, ya es diferente. Ahí estás en casa. Ahí estás en casa, tranquilo. Vamos caminando. Imagínate la experiencia que vivieron. Oye, ahorita ya que topamos el dato de la burla, de la joda. En los tiempos de los memes, pues te mareaste tú por eso. Te maltrimpiaste. Porque sí te hicieron un pedazo, pues, loco. Hasta yo fui parte de eso. Yo te mandé memes en bomba. Sí. Claro, pues. Estabas en memes, en stickers. En todas miércoles estabas. Yo mismo mando esos stickers. O sea, hermano, es que imagínate. Pero imagínate cómo me voy a incomodar con eso, hermano. Pero qué, 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 qué bien. Bien, ya no parezca huevada. Primero, paréntesis, que Sebastián es mi hermano. Mi hermano mayor. O sea, el tipo, el tipo a mí me ayudó un montón. Me ayudó en mi bache futbolístico a encontrar el nivel para volver a salir. Amistad con él, otro nivel. Farreamos juntos. Fue a casa con mis papás. Porque es una relación de amistad, hermano. O sea, sincera. Y aparte, yo con mis amigos soy recontra que cariñoso. Pues con Ayrton, Mejía. Yo creo que todos tenemos esa parte. ¿Me entiendes? Esa parte. Yo tengo esa parte. Mi amor, ¿cómo estás? Ya. No, ya te estás pasando. Estamos con mi amor, güey. Digo de puta, no, güey. Pucha, mi pana. Hermanito. No, hermanito. La misma nota. Ya, mi hijita, todo bien. Ya, ya sabe que está su papi. O sea, lo del hombro. Era porque en la discoteca, bailando, farreando. Le metíamos ese paso y como que, ah, ya, pues la joda. Entonces quedó ahí y yo un día hice un gol, le estaba expulsado. Y era como para, porque él me dijo, hoy vienes con ganas de jugar. Siempre me decía, bueno, ya es otro tema. Porque a veces me dan ganas y a veces te amaneces con más ganas de jugar. Y a veces, no. Aguantado. Me decía, hoy viniste para divertirte o cómo estás. Y yo, sí, sí, sí. Le digo, hoy estoy. Dice, bueno, hoy vas a hacer dos goles. Cuando hice el primero, se lo dediqué. Y cuando hice el segundo, igual. Y ahí quedó ese. Y él a veces como que se mareaba, pero no me decía nada. Pero yo me cagaba. Pero bien masticadito. Tú. Sí. Rápido. ¿Sabes qué es lo peor? Que Cristian a veces me joda. Digo, puta, me joda ahí. Me joda. Y me dice, pero ¿cómo se te va a ocurrir hacer? Pero es que yo, cada cagada que te has mandado. Qué bestia, loco. No, no, no. Y cuando íbamos a la discoteca y había peladas, loco. Y se me acercaban. Decían, oye, ¿en verdad eres gay? Imagínate, loco. Claro, muchos me preguntaban. Porque sabían que éramos panas en común por tu papá y toda la onda. Y este man de Dios. ¿Qué tiro? Sí, se la come. No, no, no. No, no. ¿Qué hijo de puta? O sea, yo lo conozco. Yo sé que no, pero no sé quién quita, ¿no? Ya, te pone. Alguna hormona se le cruzó. ¿Cómo te va a dudar? Qué verga. No, no. Bueno, y él a veces, Sebastián ya, pues, incomodaba. Dice, por este hijo de puta me están jodiendo a mí. Pero yo también lo jodí a mí. Claro, porque el man también ya es parte de, pues. Claro, claro. Ya es parte de. Hay una relación ahí. Claro, aparte de eso, lo expulsan en un partido contra Orense con Achillier. No sé si te acuerdas que se mete un cabezazo, que Achillier le parte la nariz y lo expulsan. Emelé jugaba contra todo. Contra todo. Siempre. Siempre Emelé la tenía difícil por dos. Si jugamos el clásico el miércoles y él expulsaba. Él envió un correo y todo para que lo puedan expulsar y no lo hicieron jugar. Y me acuerdo ese día normal, como casi todos los clásicos, pum, vacunado. Dos goles de llevado a Barcelona. Cuando hay uno, se lo dedico en el Capwell, se lo dedico a Sebastián. Saqué la camiseta de él. Son de quejas. O sea, loco. Y vamos, estamos por pelear la final y nos están haciendo esto. Podíamos ser campeones directos, loco. Y está bien, ganábamos sin él, pero él era nuestro jugador más importante en la mitad de la cancha. Nuestro capitán. Pero tengo una amistad increíble. Y esos stickers, todo yo mismo mandaba. Me cae risa, pero ya. Pero bacán, bacán que lo tomes por ese lado. Oye, bueno, ya escúchame. Imagínate si está enfermo. Ya, ya. Esto no sé cómo cogerlo. No sé si te moleste, pero también ahí hubo en el dato independiente, cuando salió Sornosa, te cogió a cargo. Yo no sé a veces si es polémica en el mundo de los influencers. A veces como que hacen cosas a propósito. No sé entre futbolistas si también lo hacen. O fue real este pito con Sornosa, con el Chiqui Guerrero, con el otro pelado. Hay códigos, hay códigos. Ahí tienes que poner ese extracto donde oriné un poquito a... Porque creo que esto ya lo has manejado en otras entrevistas, ¿no? Sí, ya había. Pero igual acá son suscriptores diferentes. ¿Qué pasó en esos momentos? Bueno, ya habíamos jugado la primera final allá. La primera final la perdimos. Contra Independiente del Valle. ¿En Independiente? Primero paréntesis, no tengo relación con ellos. Ah, no tienes relación con ellos. Ah, ok, ok. El Chiqui un poco más porque fue compañero mío. A eso voy yo. Si jugaste, si estuvieron formativos. Sí, sí, sí. Fue compañero mío y en MLE. No, estuve en MLE y el papá también me dirigió. Había una relación. Con el Chiqui. Obviamente ya no. Pero habíamos jugado la final allá. Habíamos jugado la final allá, hermano. Y yo me desgarro. Minuto 20, digamos 0-0, pum, me desgarro, loco. Minuto 21, pum, expulsan a Alejandro Cabeza. Una jugada, o sea, imagínate, la mierda. La primera final. Claro. Independiente va jugando, ganándonos 2-0. En uno de los goles, Yasor no se había hecho, no se había hecho viral. Hizo el gestito y todo, pero solo salió por Twitter. Y me llegó a mí, le llegó a mi papá. Y la verdad, hermano, o sea, mal que lo diga, mal que lo diga. Pero yo mi respeto, son pocas veces y muchas cosas ya se han filtrado por ahí, pero mi respeto, más allá de lo futbolístico, yo me lo he ganado en el Camerino y varias de las veces que me lo gané, me lo gané a las manos. O sea, cosas que no han salido. No han salido. En parándula deportiva, digamos. Claro, y otras que han habido rumores ya, pero yo me las ganaba a las manos. O sea, y me ha ido bien. O sea, me ha hecho respetar a las manos. Esto será así como un dato. Compa, disculpe técnico, nos tenemos pica. ¿Será que nos da chance un ratito? O sea, un par de veces fue así, un par de veces fue en frente del entrenador. Todo queda interno, ¿me entiendes? Y de ahí como un caballero pide disculpas y me pasó, porque te estoy hablando que solo en el MLE fueron cuatro o cinco peleas con bandes que lograron el tricampeonato y todo. Dos veces nos llegamos a las manos, pero sí llegamos. Y uno, tú tuviste mi pana, Pedrito, tú lo tuviste aquí. Igual, igual lo estimo, igual lo estimo. Él tricampeó en el MLE y yo llegué y él también como que papá y nos empujamos y todo, pero como que fue, pero no llegó. No, pero él era tricampeón, pues Pedro Quiñones, y él sabía que yo lo respetaba y que él tenía su carácter, pero él sabía que yo tenía mi carácter. Y de ahí la relación con Pedro, muy bien, calidad. Pedrito es un caballero. Tengo mucha, mucha, siempre mucha envía, pero él es un caballero, es un bacanal, es un poco sabido. Sí, sí, sí. Entonces muchas veces me tocó ganarme eso en las manos. Entonces, hermano, yo... Sí peleaste con alguien. Sí, varias veces. No demos nombre, no demos nombre, pero ¿cómo fue? No demos nombre, pero ¿cómo fue? Digamos, ya pues, loco, ¿sabes qué? Aquí saquémonos la pica. Varias de las veces fue en un partido, supongo, por una decisión mala, te insultan, tú vuelves a insultar. Siendo de tu equipo. De tu equipo. Tú te insultas y capaz el otro que se hace más vivo te dice afuera en el camerino, quiero que me... Que me lo digas. Y vas al camerino y en el camerino te ven pum, 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 pum y ya. Te separas ya. Pero ya nunca más se te vuelve, nunca más te vuelve la falta de respeto. La relación crece. Pero bacán, bacán, porque hay profesionalismo también de eso, ¿sabes qué? Sí, ya está. Vamos allá, bum, 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 yaño. Eres bacán, la verdad, este tipo de puta, no sé, una cosa es que te hagas el malo y después vayas a la hora, encima eres cagón. No, no, encima, o sea, un malo... O sea, era una broma, loco. Imagínate. Es la calentura del partido, te estoy jodiendo, chulo. Ya imagínate, ya hay momentos que te toca, te toca así, o sea, a veces te toca ganar, a veces te toca perder. Entonces, yo veo el primer video de Sornosa que sale, mi papá y mi papá, papacín. También, pues, fútbolito se va. Desgarrado, yo no iba a jugar. También ha tirado puñete por ti, ¿eh? Bueno, no, y mi papá es bueno, bueno para eso, siempre le fue bien, yo lo he visto, ha sido bien. Se va a tirar una mano de rumiña, güey. Yo me desgarro, hermano, y las posibilidades de que yo juegue la final eran cero. Desgarrado, no puedes jugar una final. Y mi papá ve el video y me dice, pase lo que pase, así fue. No me dijo, va a jugar o no, pase lo que pase. Dice, cuando vayas a recibir la medalla, quiero que lo tires patas arriba a ese güeputa. No te creo. Mi veterano, no. Y yo, es que solo quiero presentarme para eso, así, hermano, estabas. Habías aquí, vi que no se papá. Estabas cabreado, hermano, porque hay códigos en el fútbol. Claro, claro. Y si yo me hubiera equivocado, estamos hablando del tema, te equivocaste y ya pasó y está todo bien, después hablamos y está todo bien. Pero en ese momento, hermano, imagínate, o sea, es una falta de respeto entre colegas hacerte eso, a cualquiera. Y si yo lo hiciera también, muy mal. Te desubicas. Entonces, yo le dije, va a ser así. Bueno, hermano, para esto ya desgarrado, no iba a jugar, ni iba a jugar, hasta lo último no entrené, no entrené, me inyectaba. Mira cómo es, hermano, yo estaba a punto de ser vendido. Hay gente que no sabe, yo estaba a punto de ser vendido. Y me había desgarrado cerca de un tendón. Y era peligroso porque estaba desgarrado y si iba a jugar, te podías romper el tendón. Y eran cuatro, seis meses, operación y todo. Me infiltraron en la pantorrilla, en el isquiotibial, en la lesión y en la nalga. O sea, las tres zonas. Ese día todo el mundo, nadie sabía si iba a jugar o no iba a jugar. Salí y el estadio se vino abajo porque obviamente estaba infiltrado. Ese tipo estaba a jugar, la ilusión de Melel. El Capuel era una caldera, explotaba, hermano. Era el aforo, era el 50% y el turco metió el 100%. No, así hacían lo que querían, hermano. Ay, chas de su madre, 100%, estadio lleno. El Capuel, hermano. Una locura eso. Jugué, hermano. Jugué el primer partido. Jugué el partido. Perdimos. Y de ahí afuera, la verdad que la pensé muchas veces. O sea, salgo y veo el video del envío de los panas. Y el camerino de él y los nuestros eran así. Pero era quedar como un patán. Era ir a hacer problemas y quedar como un patán. Quedar como un maleducado, perder la clase, perder toda la buena imagen que has dejado como deportista. Hacerle pasar un mal rato a mi papá, a mi esposa, a mis hermanas. Y ahí te ven como que no sabe perder. Mira, lo pobrecito. Yo me hubiera quedado mal. Y la verdad, tipo, sabía. Dije, bueno, chucha, a la final yo voy a ir al mundial y vos no. O sea, en mí me entiendes. Esa fue la... Me va a comportar como un caballero. No hice nada. Me la aguanté. Fui a mi casa. Tranquila, mi familia. Le digo, tranquilo, no va a pasar nada. Pero te cogió a cargo Johnny, tu papá. No, mi papá, tranquilo. Para esto llegué a casa y ya tenía un mensaje al faro. Y de sus asistentes. De que tenías que ir al camerino, apretarle el cuello. Que yo hubiera hecho esto. Te portaste a la altura. Eres un caballero. Y de ahí fui de una entrevista. Acordé, a ver. O sea, me viajé en cama huevada. Tampoco me podía quedar callado como... Claro. Se fui. También hablé lo mío. Se llevaron su parte. El pelado. El este, el otro. Se llevaron su parte. Y ahí quedó todo bien. Después Junior me llamó. Le contesté el teléfono. No dije lo que le voy a decir. Pero en resumen, me daba igual. Ya había pasado. Claro, yo recuerdo lo que dijiste. Lo del pelado. Dijiste, bueno, el pelado, chica, recién empieza. No entiende mucho. El chiqui guerrero está bravo porque le fue mal en MLE. Y el otro, bueno, el otro sí me tiene con coraje. Ya, pero algo de guante blanco. Y si tuviera los guantes, chuta, no creo que aguantara. Fue tendencia, fue tendencia la frase. Fue tendencia. Sí, fue tendencia, fue tendencia. Pero bueno, súper chévere. Ya aquí, entonces, de aquí ya, ahí sí ya nos vamos a Monterrey, pues, ¿no? Ya nos vamos a Monterrey, hermano. El jueves, de vuelta. O sea, no, de MLE digo nos vamos a Monterrey. Ah, de MLE nos vamos a Monterrey. Sí, nos vamos a Monterrey. Venía al Mundial. Yo tenía en mi cabeza salir libre. Pero no quería irme así de MLE, de forma ingrata. Entonces, mi amigo y hermano Pepe trajo la oferta de Monterrey. Monterrey me vino a buscar, me reuní con los directivos. Esa es buena también porque cuando vienen a buscarme, Monterrey es una ciudad muy picante y caliente. Así como en Guayaquil. O sea, igual, los dos. Bueno, allá está América, Chivas, Cruz Azul, Tigres, Monterrey, que son los equipos más poderosos. Pumas y representativos de allá. Pero Monterrey es una ciudad donde solo se habla de Tigres y rayados. Tigres y rayados. Como en Guayaquil. Aquí solo hablas Barcelona de MLE. Barcelona de MLE. Exacto, Barcelona de MLE. Y juegas de local y no encuentras ningún equipo de afuera que venga y te llene el estadio. Es imposible. O sea, la liga viene acá, no es. O sea, no se llena porque solo se habla y se vive Barcelona de MLE. Entonces, él me dice, él va a un partido que nosotros ganamos en Copa Libertadores 7-0. Le metimos aquí a un equipo, no me acuerdo cuál era. Petroleros, creo. No me reúno después con él. Yo ese partido venía de la lesión, venía de un desgarro y estaba a medio gas. Y él me dice, bueno, vas a ir a una ciudad muy similar a esta. Quiero saber cómo tú eres, si te gusta la fiesta. Me encanta. Me encanta la fiesta. O sea, el problema es que yo soy un profesional y voy a hacer cuando estén en torneo, te voy a entregar mi mejor versión y todo lo que escuchaste, que soy un profesional, que tengo esto, invierto en esto. Lo voy a hacer. Todo es real. Pero me gustan las fiestas y ya tendré el momento de irme a mi fiesta. Pero te cuento ahora porque yo no quiero que después me digas, oye, pero tú me dijiste que eras Cristiano Ronaldo y ahora eres el Cristiano Ronaldo del Guasmo. Ajá. ¿No entiendes? No. Entonces yo le fui y le dije, y se reía y me dice, no, pero es que así se tiene que manejar, así es esto. Qué bueno que seas sincero, eres un tipo profesional, así me gusta porque vas a ir a una ciudad caliente. Y la verdad, hermano, en Monterrey no he tenido ni ganas, ni fiestas, ni se ha dado la oportunidad de ir y farrear, para que te des cuenta, o sea, así como es. Porque las cosas no estaban saliendo bien y no completabas el ánimo para decir, ¿sabes qué? Me voy a hacer esto o lo otro. Quiero conversar de tu mami, la conozco. Nada, súper buena onda. Es como tu papá, también tiene un carácter chévere también. Es cariñosa, pero medio enojona también, enojona. Hay una anécdota que una vez me contó tu mamá, me contó tu mamá. Tú estabas pelado y estabas en un barrio jugando un intebar, no intebarreal, era un campeonato. Un escolar. Un campeonato, sí, pero me dijeron que el barrio era recontra que lámpara. No me acuerdo dónde fue ese barrio y que estaba tu mamá, pues tu mamá embarazada de la gemela. Estaba embarazada, mira. Y creo que te expulsaron. Y mi mamá casi lo mata al árbitro, le esperó con un palo en la salida, un palo de escoba, lo iba a matar al árbitro. ¿Por qué? Porque me expulsó. Ya, chucha, tu madre le decía, acá te estoy esperando, sale maricón de vida. ¿Siempre ha sido un favorito? Ahora que ya pasan los años y ya, tú sabes que me envejecen ya, mi mamá ahora es una niñita. Ya envejece, estás joven todavía. Sí, sí, el carácter le cambia, o sea, ella es más dulce, es más... Con mi papá sí, güey, puta, lo cargas a sal, muera. Pero no, con nosotros ella es un amor. Otra experiencia que tengas de tu mamá, así foforito, foforito. No, no la cariñosa que ya se convirtió, ay, ahorita es cariñosa, lindo, pero foforito en esos momentos de... No, mi mamá es que es puta madre. O con tu papá, pero con tu papá también le ha dado unos carajazos. Tu papá la ha cagado y viene el, viste, ¿por qué hiciste eso al bebé? Sí, mi mamá es jodida, loco, mi papá cada vez que escucha a mi mamá ya cabreada y con puta se hace loco nomás. Yo no quiero hablar de números, pero una huevada que me contó Johnny, tu papá, me contó que tú te querías ir de un equipo, no voy a dar nombres ya, si quieres contarle lo cuentas, te ibas a ir de un equipo, y tú dices, no, yo viejo, yo me voy de esta huevada, me voy, me voy de este equipo. Y ya, no te vayas, mijo, quédate, aguántate el bache. Y tú dices, aló, papá, te tengo dos noticias. Una me comió unos penales. Es independiente, sí. Imagínate cómo es, ¿no? Y claro, y de ahí no, pues de ahí tú dices, no, no, mijo, usted no se puede ir, ya me fui. Mijo, no se vaya porque ya cogí un billete. No te había contado el man. Y ya había agarrado un billete. Vine de Brasil, de Independiente del Valle, loco, y había tres jugadores, cuatro, tres jugadores adelante que eran las figuras a salir y yo sabía que él iba a tener complejo. Entonces, digo, te tengo dos noticias. La primera, me dice, dime, te tengo una buena y una mala, ¿cuál quieres que te cuente? Me dice, la buena, le digo, estoy en un nivel impresionante, le digo, yo ya soy jugador de primera, tenía 17 años. Ese año ya tenía que jugar en primera. Digo, yo ya soy jugador de primera y la sub-18 ya me queda corta. Y me dice, y la segunda, me dice que ya tengo el, ya compré el boleto para, para, para el guabo, le digo, para Machala, le digo, espérame allá que yo con todas mis cosas. No, que, ¿qué vas a hacer? ¡Estás loco, quédate ahí! ¿Qué te pasa? No, vente acá y ya te agarró un billete, Independiente del Valle, un billete. Pero no te contó, pues. Devuelve, si yo ya llegué a mi casa con todo. No, amigo, no, 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 me están dando cinco dolaritos. No, yo no suelto estos cinco dolaritos, claro que no, por no dar números, no. Pero no te había dicho nada, hermano. Yo te fui, loco, y ahí yo no sé cómo mierda llegué a Aucas, loco. Es que así siempre he sido yo, hermano, decidí ir y ir y cuando ya me di cuenta estaba en Aucas. Pero fue pro mejor, pro mejora, claro. Sí, no, obvio, obvio. No sé qué hubiera pasado en Independiente, pero, pero bueno, ese año fui el mejor juvenil, fui a la selección mayor con 17 años, fui al Mundial Sub-20, me compré melé, o sea, todo creció. Belleza, belleza. Todo creció, hermano. Oye, y bueno, entonces tu mamá siempre ahí, ¿no? Es que estábamos hablando del dato de tu mami. Mi mami, hermano, es mi punto débil. Mi mamá es lo más, la parte, bueno, mi mamá y mi esposa creo que son la parte más sensible de mi corazón, que ellos ocupan la parte más dulce, en donde ellos encuentran una, y siempre intentan, yo intento en darles una versión muy pura, muy amorosa, hemos pasado momentos complicados y obviamente ahora ellos tienen una versión de un Joao mucho más maduro, donde tuvo que formar mucho su carácter, donde incluso tuvo un procedimiento médico para intentar controlar mis niveles de dopamina. Cristi se alejó de mí porque yo era un tipo muy explosivo, o sea... Ah, tenías un temperamento súper heavy. Muy, muy complejo, o sea, eso me llevó a mí tener problemas en el club, en casa, con mi familia, con mis hermanas. Bueno, en un momento Cristi me dijo a mí que no iba para más, que la única manera era que yo me trate. Yo tengo este doctor, era un neurocirujano, tiene una clínica en Quito, lo había tratado a Rafael Correa. Viajé y todo por amor. Pero consciente, sabiendo que sí tenías un problema tú, ¿me entiendes? Sí, era consciente que tenía un problema, de que habían cosas que no eran normales, que yo reaccionaba demasiado así, o sea, que ahora ya había leído que puede ser la dopamina, porque soy un tipo que siempre está muy alegre, nunca me gustó el chocolate. Bueno, fui a este tratamiento con él, es un tipo judío, y fue claro, él me dijo, mira, yo no te voy a dar consejos ni nada, te voy a hacer un tratamiento, te voy a inyectar unos medicamentos. Habían hablado con el doctor del club, que te van a ayudar a ser más o menos feliz. Más o menos feliz. Más o menos feliz. Ya tengo tus exámenes de hierro, donde puedo ver tus niveles de dopamina son muy altos, son fuera de lo extremo, son tus niveles de dopamina. Entonces, con este tratamiento dura seis meses, y tú te vas a tratar, y vas a dejar de venir un día, no gastes dinero, porque es caro, no gastes dinero. Y lo vas a hacer, tienes que hacerlo al pie, la letra. Tienes que hacerlo. Me hizo una sesión de hipnosis, que para esto ya te das cuenta, como yo nunca creí en hipnosis, nunca creí en nada, me durmió. No hablé con Dios, pero hablé con una energía, que por favor me deje volver al cuerpo, que tenía que mantener a mi papá y a mi mamá, o sea, ¿me entiendes? A ese nivel. Me hizo, me inyectó los medicamentos, y así era durante un tiempo. Y me fue muy bien, me fue muy bien. ¿De esto me estás hablando hace qué tiempo? ¿O estamos en tratamiento? Cuatro años, no, ya cuatro años. Ah, ok, ok, ok. Mucho tiempo, cuatro o tres años ya, y mucho tiempo. Empecé a leer mucho también, después de eso me dijo que vas a empezar a sentir cambios en tu cuerpo, donde tienes que empezar a encontrar nuevas sensaciones, las cuales te ayuden a volver a ser feliz, porque ya incluso me estaba apagando, o sea, ya no era el mismo yo, era porque tenía mis medicamentos en el cerebro, la serotonina, todos los químicos que tenemos en nuestro cerebro, son los que permiten de que tú seas, el cortisol, cuando tú te estresas y te pones nervioso, no es porque tú te pones nervioso, es porque el cortisol sube en tu sangre, en tu cerebro, y genera que te paralices, o sea, todos son efectos químicos que nuestro cerebro y nuestro cuerpo producen, son normales, o sea, eso es científico, es comprobado. Y él ayudó a controlar mis niveles de dopamina. Ya tenía dos, tres meses y ya me sentía apagado, loco, ya era diferente, ya hasta ni siquiera para hablar creo que podía. ¿En serio? No, mentira. Y ahí me empezó a gustar el chocolate, yo nunca comí dulces, nunca nada de chocolate ni nada, empecé a comer mucho chocolate, mucho chocolate para suplir los niveles de dopamina tan bajos que por este medicamento los estaba teniendo. Y bueno, desde ahí, hermano, mi esposa, mi hermana, mi mamá, mi papá. Las gemelas. Las gemelas tienen una versión muy pura de mí, o sea, intento darles mucho amor, pero todo fue un proceso, hermano. O sea, a mí no me avergüenza decir y que alguna persona pueda escuchar y si está sufriendo de algún problema, de adicción, de algún vicio, ir y tratarse y buscar, primero buscar de Dios porque también con mi esposa eso es una relación que nos ha formado porque entre nosotros tres, entre ella, Dios y yo, hay un amor fuerte, el cual una relación formada en Cristo con errores, virtudes y un sinnúmero de cosas, pero he intentado ayudar por él y bueno, hoy ellos tienen una versión mejorada de mí y de la cual estoy muy feliz. Ellos pueden disfrutar del amor que yo les puedo dar. ¿Qué tiempo, ñaño, ya con la Zambita Alvarado? Soy malo con los números. Pero un cálculo, ¿por qué? Enamorado de ella, desde años, ya años. Y la cara, así como que la veía en televisión desde años. Ella ya salió de mis amores platónicos, ya. Mi amor platónico era Adele, Sofía Vergara y ella. Ya ella está para afuera, ya. Ese cupo está lido, ya es mi esposa. Ahorita que nos fuimos a Las Vegas, la veía Sofía Vergara. Amor, mi amor platónico. Y yo, pídele una foto, caminaba como si nada. No, no, qué vergüenza. Pídele una, se me fue. Le grabé un video de León. No te creo, en serio. Ahorita que fuimos a Las Vegas. Pero bueno, coqueteándola a Cristin mucho tiempo. Saliendo con Cristin, ya oficial, no, de no, 2018. En 2018 le dije, este año tengo, casi la conquisté. Este año tengo dos objetivos. El primero, ser el mejor extremo de la temporada. Y el segundo, conquistarte. ¿Cuál es más difícil? Y me puso las dos politos. ¿Cómo consigues el número de ella? No, porque ella me había hecho un par de entrevistas. Ah, ok. Pero ahí hay en corto. No, no, no. Ella me había hecho entrevistas y nada, peladito. Yo no, o sea, nos seguíamos en Instagram y todo. Y de ahí como que por de veces me hizo otras entrevistas, conversamos. Una vez también la ayudé con un tema que quería hacer una rifa, no me acuerdo de quién era. Le ayudé y ahí conversábamos igual. Pero ya el 2018 fue ya un tema más formal. Ese año soy el mejor extremo de la liga. Ya ella siendo mi novia a finales en diciembre. Y ese año ella ya es mi novia. O sea, las dos cumplimos. Bien. ¿Qué tiempo de novios? Porque casados, ¿qué tiempo tienes? Recién. Bah, hermano, déjame ver en el anillo porque soy más malo. No te creo. Te juro, me olvido de todo. Dice Cristi, el 4 del 06 del 2023. No me pongas a sacar cuentas. Te juro. Cuéntas, ya. Oye, pero no sabes que a mí me pasaba eso. Bueno, ya estoy divorciado. Pero me pasaba también. Te lo juro. O sea, tampoco es que ella me ayuda porque ni ella sabe. O sea, le preguntas ahí y se caga la risa porque tampoco sabe. Pero bacán por ese lado. Bacán. Porque turro, que ella lo tenga presente. Y claro, en un podcast, en una entrevista, dices que no te acuerdas cuándo nos casamos. No, esa mujer tiene menos lío. Vive la vida tan relajada. Tiene un... Hermano, yo he mejorado como ser humano por ella, hermano. Porque yo era un hijo de puta, hermano. O sea, un tipo malo. O sea, sí, te prometo. No pierde nada porque yo hoy soy otra cosa y yo no me avergüenzo. O sea, yo era un tipo malo, hermano. Con malicia. Y a veces igual se me salen las cosas. O sea, de que, ah, este hijo de puta, ya va a haber. Ya, hermano, con clase, con educación. A Dios no le gusta eso. Qué ejemplo de hermano eres. Claro, te vas limpiando estratégicamente, poquito a poquito. Hasta que tú te das cuenta. Oye, la prega, no, no. Yo no insulto mucho. Yo no estoy en esto. Sí, esa mujer es... Esa mujer a mí me cambió la vida, hermano. A mí me hizo un mejor ser humano en mis temas deportivos, en mis negocios. Hemos crecido juntos. Mira, o sea, lo injusto que termina siendo el amor, ¿no? Porque ella aquí, una de las periodistas más reconocidas. Claro. Direct TV. Yo me acuerdo, claro. Y es chévere ver a alguien, o sea, en Direct TV. Wow. Su sueño siempre fue ser periodista. O sea, cumplió... Hoy en día no está de corresponsal de algo. A eso te digo, o sea, y ella por amor. Nos tocó irnos a Monterrey. Ella iba a ir de vacaciones, solo durante el 2022, que a mí me compra Monterrey. Iba a ir y volver, y ir y volver. Pero yo, ella va y me rompo. Y ella ya renunció desde afuera, desde allá, loco. O sea, no me dejó solo ni un momento. Me tocó operarme y se quedó conmigo ya a Monterrey. Todos los planes, Dios no los cambió. Wow. Y perdió, y ya perdió su trabajo, renunció. Hoy obviamente tiene por ahí, trabaja, pero deja medio gas, porque no puede. Y ella, por amor, o sea, cambió su... Y es así, hermano. O sea, qué injusto lo que termina sonando. Entonces, son cosas que yo las valoro mucho. Oye, ¿y planes de un yoahito? En eso estamos, hermano. Puede ser. Puede ser que tenemos... Tenemos dos pitbulls que amamos, que son nuestros hijos, que nos han preparado para cuando ya tengamos, decidamos ser padres, lo vamos a hacer muy bien. O sea, tampoco es algo que nos da temor, sino que simplemente estamos esperando que fluya, que Dios decida cuándo, que los escenarios laborales sean un poco más estables, no con tanta incertidumbre. Claro, eso es lo que esperamos todos, ¿no? Estar estable, ya tranquilo, relajado. ¿Cómo para buscar un bebé? Que a veces esperas estar estable, hermano, y cuando parece que todo está bien siempre hay algo que te aparece, hermano. ¿Verdad? Siempre, hermano. Daño, me hablas de los perros. ¿Los tienes ya tatuados ahí? Me faltan esos dos. ¿Tienes solo uno? Tengo al figura, sí, acá atrás, que ya murió. Tengo un bulldog. Momento doloroso, porque yo sentí, claro, me acuerdo de figura. Lo vi en Quito cuando estuve en tu casa. Doloroso. Y bueno, ahora me quedó el hijo, que él es el engreído de mis hermanas. Bueno, hablando del tema profesional y deportivo, que el fútbol al lado de deportes individuales no existe. No existe, hermano. Es el deporte que más vende, el deporte que más apasionante es en cantidad, en masa de gente, pero el menos sacrificado. Yo te hablaba tú, todo lo que te conté, dijiste, puta, qué pobrecito, pero no es nada. Mis hermanas son tenistas, hermano. Agarraron una raqueta hace dos años. Por eso mi papá es una de... Yo veo, claro, yo veo. Y se van a los campeonatos, y las veo ahí a la gemela full. Agarraron una raqueta cuando tenían 12 años, hermano. ¿Por qué? Por hobby un día ya fueron y agarraron una raqueta. Porque no hay escuela de nada. No hay escuela aquí, aquí. Ya estamos en Guayaquil. Claro, porque tú puedes tener la escuela de tu papá. Porque tu papá también, estamos hablando de viejagüares, fue futbolista. Me acuerdo que fue algo súper bacán para el barrio, porque habían dos. En ese tiempo era Macario, Macario y Johnny, Johnny Roja. Que jugaban en 9 de octubre. Que jugaban en 9 de octubre. Yo era un niño, yo creo que ni nacía. Pero mis padres me contaban, no, aquí los duros fueron, estos mandes jugaron. Claro, entonces era el orgullo del barrio. Yo futbolista por él. Ya, exacto. Pero ¿de dónde íbamos a sacar tenistas, hermano? Exacto. Bueno, un día empezaron ahí a agarrar la raqueta y mi papá vio que podía comer. De algo, ¿no? De algo, hermano, que tenían el físico, las piernas. Mis hermanas son, en mi físico, unos cuadros y se va ahora. Son los brazos, 14 años. Hermano, no es normal que un tenista, un tenista, agarre una raqueta tan grande. O sea, es como que yo, tú ahorita quieres ser futbolista profesional con 15 años, ya no puedes, ya no puedes. Porque hay una formación atrás, desde los 4, 5 años. Los tenistas igual. Y ese par de locas, hermano, con ese loco de mi veterano y mi mamá, se propusieron que estas tipas mejoren. 6 de la mañana entrenan, la sacaron del colegio presencial. 6 de la mañana entrenan, estudian de 7 a 10 de la mañana. 11 y media vuelven a entrenar, descansan, toman su clase de inglés, vuelven a entrenar de 3 a 4 físico y cierran la jornada de la noche, de 8 a 10 de la noche. Todos los días. Todos los días, hermano. ¡Guau! Y yo te digo que yo me he despertado a las 6 de la mañana a dormir a la cámara hiperbárica y me cuesta. Esas niñas 5 y media, hermano, en pie. O sea, imagínate ir a ese freebie y dar... ¡Pack! ¡Pack! Y las dos. O sea, no es que una... Una ya es... Me parece que está en el ranking número 15. La una está en el ranking 15. Y la otra tenía un problema de vista y no le podíamos encontrar el problema con... Los ojos tenía un problema y no podíamos encontrar si era con lentes de contacto y todo. Y se retrasó. Esa niña tiene mi... Esa sí tiene mi personalidad. Esa es muy mal... Era muy malísima. Malísima, malísima. No, no, no. O sea, es foforito. Es foforito. Sí, mala. Descoordinada. Mala. Mala. O sea... O sea, que no vea. Que la vas a bajonear. Tienes que verlo. Mala, mala, mala. Mala y amargada y se enfermaba. Y mi papá... Y con mi papá hablamos. Y ella no va a llegar. Y mi papá decía... Ella va a llegar. Se va. Una bestia. Una bestia, hermano. Creció un físico. Una técnica. Ah, me hablas de un antes. Ahora ya está probado. Es una bestia. Te estoy hablando que eso hicieron en dos años. Tú vas a un tenista después de esta entrevista. Conociendo tu maldad, sí se lo decías en la cara. No, no, ñaña. Usted no va para nada. Porque me hacía cabrear. Porque encima, hijo puta... Tiene una seguridad, una personalidad. O sea, reconoce que eres... Primero reconoce que eres mala para empezar a mejorar. Y ella cerrada, hermano. Bueno, entonces... Pregúntale a un tenista que una... Las hermanas de Joao Rojas hace dos años tienen una raqueta. ¿No te creen? ¿Cómo que hace dos años tienen una raqueta? Y mira cómo juegan y la una ya está en el ranking 16 del Ecuador. O sea, no es normal. Pero la mentalidad que mi papá les transmite, del ejemplo que yo les doy, de superación, de todo lo que yo he pasado, esas niñas son eso. Y por eso yo vivo para mi familia. Porque yo no soy ejemplo para la gente. Yo no soy ejemplo de nadie. Y a mí que el papá dice, no, que mira yo. No, no, no. Tú preocúpate en criar a tu hijo, que yo voy a ser miles de mal ejemplos. Yo no quiero, ni soy, ni jamás voy a ser ejemplo de nadie que no sea de mi familia. O sea, yo soy ejemplo de mi mamá, de mi papá, de mis hermanas, de mi esposa y de mis hijos. Que ellos van a vivir y van a entender todo desde adentro como es. Pero para nadie que ves de afuera y te aparentan algo y este es así, no. Todo lo contrario. Imagínate si quiero ser ejemplo de Neymar. No, mamas. Neymar sea mi ejemplo. Oye, y para esto, Kimberly. Kimberly. La que me sigue. Ok. Deporte, nada. Malísimo. Pero nada, nada. Mal hasta para subir las escaleras. ¿En serio? Todo lo opuesto a todo. La única. Bueno, ya. Porque yo también veo su Instagram. Se la ve modelito, ella. Ella es economista ya. Economista, bonito. Ya se graduó de economista. Bueno, ella maneja mucho, no maneja mucho, maneja los negocios que son pocos, pero maneja los negocios míos. Y ahora está estudiando arquitectura. Ya lleva, me parece, ocho meses. Y probablemente vamos a crear una firma cuando ya logre terminar su carrera. Lograr crear una firma de arquitectos con los chicos que ya empezará a formar. Para conocer desde ahora, para hacer una firma y trabajar acá. Ok. ¿Qué tenemos con Joao? Ya, para finalizar todo esto hermoso que hemos conversado con Joao Rojas. ¿Qué se viene? Terminamos, salimos de Monterrey, ya salimos de Rayado. De retiro. Ya, te retiras. ¿Dónde te quieres retirar después de todo? Mi hermano, no para ser broma, pero he tenido, al principio, al principio, al principio. Ya, calzón quitado, como tú dices, calzón quitado. Qué chucha ya. Tenía un montón de entrenadores, hermano. Y yo soy muy bueno para leer el fútbol. O sea, cuando algún rato me vas a escuchar hablando de fútbol, o leer de fútbol, y hay tipos que acá en Ecuador son muy buenos y hemos tenido charlas muy interesantes. Soy muy bueno en leer el tema deportivo, cómo jugar, cómo alinear, cómo encontrar los espacios, porque tuve entrenadores muy buenos. Y he tenido entrenadores muy malos. Pero igual de ahí se absorbe algo bueno. Absorbes nada. Absorbes que no tienes que coger nada. Por eso, no, no, ya, pero absorbes eso. A ver, esta cagada no tengo que hacer. Ok, me estás enseñando esto. Sí, he tenido técnicos muy malos y ahora que ha salido, Dios mío, cómo pueden hacer esto de aquí. Increíble, no puedo creer, pero bueno. Y digo, bueno, me había agarrado el bicho de querer ser entrenador. Estoy hablando hace un tiempo. Voy a ser entrenador, voy a hacer el curso de entrenador. Me inscribí en la AFE para hacer el curso de entrenador. Pero, hermano, imagínate, yo de entrenador, encontrarme un tipo con mi carácter, que encima a veces cuando ya soy mal educado, o sea, un montón de cosas negativas. Guaputa, eso es para matarse ahí, hermano. Entonces dije, no, 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 yo tengo que ser realista. Y mi personalidad. Claro, yo te veo muy colérico como entrenador, ¿me entiendes? O sea, no vas a tener esa paciencia que normalmente un entrenador tiene que tener. Tiene que tener un tipo que tiene que ser muy, muy equilibrado. Y yo equilibrado no soy. Entonces dije, no, yo no voy a, dejé ahí a medias, no me voy a hacer nada de esto. Pero, me veo más en el tema de empresas. A mí me gusta más el tema de negocios. Me gusta ir y cerrar negocios en Monterrey. Bueno, dentro de lo positivo que he podido ir, he podido lograr hacer un negocio allá. Me veo en esa área. ¿De qué negocios hablamos un más o menos ya? Porque yo, siendo futbolista, yo digo, el negocio no. Por ejemplo, mira, Alex, yo me voy a tal lugar y busco jugadores. Ya veo que juegan bien, los agarro, yo invierto en ellos. Un poco de todo, un mix de todo. O sea, en Monterrey hay algo que me da un flujo efectivo diario. O sea, podría decirse que algo parecido como un restaurante donde el flujo efectivo hay. Va bien. Después el tema de la bananera me llama la atención a cosas así. Y también lo deportivo. Te llama la atención y sabes del negocio. Sí, ajá. Y el tema deportivo también, por eso yo le digo a Pepe que más que ser mi representante es mi amigo y que después va a ser mi socio y que yo quiero ser el socio de él. Porque es un tipo muy exitoso, es un tipo perfeccionista en lo que hace. Y yo, como sé de fútbol, sé analizar, sentarme con una entrevista, no entrevistar, conocer a un deportista que yo vaya a querer que firme en tal o cual empresa, me va a dar un parámetro de cómo él es o cómo podría llegar a ser de su personalidad, que eso mucho influye en el tema deportivo. Entonces esas son las cosas que me veo y de ahí, no sé, hermano, ayudar a la gente me gusta. Oye, entonces sí te vemos como comentarista en algún medio. No, no, no. No, tampoco es, tampoco así. Pero a ver, si te la sabes en memoria, ¿me entiendes? Entonces tranquilamente te veo ahí, bueno, la verdad, a ese pelado le falta. Pero no, no me da para ir a hablar mal de la gente, o sea, no me da. Yo no me veo capaz de ir a decir tal o cual jugador es mal. Eso lo manejas muy interno, entonces. Tengo en México la suerte y la bendición que yo te dije que conozco gente buena y que siempre los jugadores más importantes de cada club, de la selección, en Hermena, o sea, los jugadores más representativos, con más experiencia, me quieren, me estiman, son mis amigos. Allá llegué a Monterrey y hay tipos que son top, top, pero te hablo, Rogelio Funes Mori, goleador histórico de Monterrey, jugó en River, jugó en Europa, 180 goles, le hace gol hasta con los ojos cerrados. Celso Ortiz, el capitán que estuvo histórico en Europa, jugó. Celso Ortiz, Héctor Moreno, jugó en todos lados, mexicano. Estefan Medina, colombiano, seleccionado colombiano. Se me va a escapar alguno más, pero me han tratado como un amigo, un hermano. Hicieron la vida mía más fácil en Monterrey. No solo mía, sino las esposas de ellos. Derrick Aguirre, su esposa, me hicieron la vida de mi esposa mucho más llevadera después de haberte, de pasar algo tan traumático. La esposa de Funes Mori, Jorgelina, la trató como una igual. Nos abrió la puerta de su casa desde el principio. Así que tuve la suerte de encontrar esa gente, gente auténtica, gente similar a mí, a mis pensamientos. Pero qué chévere, buenos contactos, buenos amigos. Y me trataron de lo más lindo. Que has formado allá. Sí, sí, sí. No, no, no. Fue espectacular. Oye, ¿nos quedamos allá? Ya, no sé, digo yo, o hacemos vida acá en Ecuador. Ecuador. O queremos decir, no, ¿sabes qué? Tengo pensado, Alex, ya con todo lo que yo he hecho, compramos una casa en Miami, vivir un poco más tranquilo ahí con mi familia. A ver, hermano, si me preguntabas antes de venir de vacaciones, no pensaba bien en Ecuador. Pero llegué y bueno, y está bien cambiado. San Borondón está súper lindo. Está creciendo. De nuevo se activó la economía en el país. Y ojalá que este país, que es muy rentable, que es un país dolarizado, que tiene mucho lugar para dar trabajo, muchas empresas que tienen cómo generar empleo, pueda crecer, podamos ser, evolucionar como ciudadanos y todo sea mucho más fácil. Porque la verdad, me encanta Ecuador. Me siento orgulloso y es algo que no aprendí, que volví a incorporar. Porque cuando vas afuera, te tienes que sentir orgulloso de donde vienes. Hablar bien de tu encebollado, de lo que es tus raíces, de lo que te gusta. El boló, de dónde salí, del guau, Machala, Guayaquil. Tal cual, de los pasillos. Allá, te ven, por ejemplo, los mexicanos se sienten orgullosos. Julio Jaramillo. Se sienten orgullosos con su música, con la banda, con, bueno, ahora los corridos. Y cuando vas ahí, bueno, ¿y qué música? Y no sabes, ¿cómo no vas a saber que Julio Jaramillo, ruiseñor de América, ecuatoriano? O sea, tú te pones, y yo escucho, gracias a mi esposa, me educó en ese tema. Julio Jaramillo, o sea, es algo que el ecuatoriano, muy mal, nos matamos entre ecuatorianos y te ven en tu programa y no te quieren ayudar, te ven en TikTok a un pelado, a una chica que está haciendo algo nuevo y nos matamos. O sea, tenemos que apoyarnos. Tenemos un contenido rico, no le das like, no compartas, no activas la campanita, no ayudas a la gente. No te suscribes. Me pasa aquí, por donde yo vivo en casa, salgo todos los días de manejar, salgo a manejar y ves señoras caminando y adelante mío va pasando una Suburban o un carro gigante y están cuatro señoras que vienen caminando cinco kilómetros desde cada casa con su bolsito para irse ya a su buja, lo que sale el trabajo y pasan los carros y como si nada, estaciónate, señora, pero va para afuera, yo la dejo hoy en garita. Por favor, camine. Imagínate que puede ser tu mamá, tu mujer, tu hermana. Exacto. O sea, en detalles que nosotros como ecuatorianos o la humanidad valemos paloma, hermano. Valemos paloma. Cosas que no te hacen... Y me siento, se sube una señora y me reconoce, Dios lo bendiga, que le vaya muy bien. Y eso es lindo. Te bajo una gran bendición para hacer tus cosas. Así es, hermano. Te lo juro. Ojalá que los niños y la gente pueda cambiar de que todo es posible con amor en la vida. Así es, ñaño. No, sí. Sí podemos, sí podemos, sí podemos. Joao, ¿tienes contactos todavía con tus panas del Guao? Es que yo solo nací ahí. ¿No estuviste mucho tiempo ahí y te fuiste a Quito? No, yo solo nací y me fui a Quito. Mis amigos están en Quito. Ya. Sí, tengo pocos amigos. Durante el tiempo he ido adquiriendo más, pero de la infancia son poquitos. Claro, ¿por qué te preguntaba esto? Porque nacer en el Guao se me vino así guao, del Guao, el nombre del Guao, no sé quién el Guao. Y si algún día te hacen la propuesta de la política, digamos, queremos que seas alcalde porque tú eres guabeño, ¿le metes a la política? O sea, digo yo, ¿no? Siento que en la política puedes ayudar a la gente y a mí me gusta ayudar a la gente. O sea, me gusta ayudar a la gente, me gusta ayudar a los perros. Tenemos el lugar donde adoptamos con Cristi en Maravilla a nuestros perros. Siempre apadrinamos perros abandonados, depositamos siempre la cantidad de dinero para los perritos. Me gustaría ayudar a los niños con cáncer. Algo humanitario, y siento que en la política lo podrías hacer. O sea, sí, sí, entrarías en la política. Sí, pero de manera, bajo mis reglas, bajo mis puntos de vista, bajo mi idea. Pero ahí tienes que ser liderado. Yo creo que hay asesores y todo, te dicen, tienes que hacer esto, ándate por esta línea. Sí, a mí, mira, yo siempre estoy pendiente de todo el tema. Siempre por educación me gusta, por tema de cultura, me gusta saber qué está pasando en el, en el mundo, mucho más en nuestro país. Siempre estoy escuchando podcast, leyendo artículos, lo que sucede en el país, en la política, a nivel mundial. Siento que también es una forma de lucrarte de una manera muchas veces injusta. Hay ideales en los cuales, como ser humano, yo no comparto. Entonces, es todo un tema, es entrar a un, a un lugar donde te va a desgastar y no sé si ya después de todos estos años de fútbol donde te putean, te critican, te amenazan, te tienes... Ya quedas curtido, quedas ya sanadito. Tantas cosas, hermano, o sea, decir hijo de puta, yo ahorita soy mi mujer y yo, o sea, los dos. O sea, nos aguantamos nosotros. Imagínate con mi hijo después que tenga que... No lo quieren a mi papá, lo retan a mi papá, llega a la escuela, le encaman huevada después que me coma un penal, o sea, y después entrar a un área donde también te van a desgastar y donde vas a ser muy señalado y también el ojo del huracán de lo que puedas hacer o no. Dijo Nassim Nehme, dijo, a esta edad no estamos pensando, dijo ella, no estamos pensando en lo que puede hacer. Ay, Dios. Yaño, nos despedimos con esto. Últimas palabras, últimas palabras así, digamos, para tu papá, para Johnny. Unas palabritas para... Ahí mira, para que Johnny vea esa nota. Ahí de uno, para tu vida. Vamos a ver. No, te agradezco, mi viejo, te amo con todo mi corazón. Eres un bacán, Johnny Rojas. Te amo. Con eso estamos, con eso estamos. Lo máximo, Johnny. Mamá. No, pues me vas a hacer llorar. Pero es un sentimiento de... Pero es que es un sentimiento de pano. Uno quiere decir y mamá quisiera escucharlo, ¿me entiendes? A veces parece mentira, pero a veces no lo decimos. No, todo el tiempo le digo, todo el tiempo. Una cosa es un te quiero, otra cosa es pegarte, pegarte un mínimo. Diez segundos, es verdad, tienes razón, bueno, lo voy a hacer, es verdad, lo voy a hacer después. Te voy a decir aquí, lo voy a hacer, porque a veces nomás te amo, mamá. Así somos, yo soy igual. mamá, pero... En un medio se ha dado la oportunidad de decirle, mamá, de verdad, yo quiero decir... Y es como que... Sí, sí, es verdad, sí, es verdad. Solo que creo que después de que le diga esto, vamos a terminar todas estas botellas de champán que tienes aquí después que cerrar... Yo termino aquí una entrevista que tengo acá con Diario Extra y ahí nos tomamos esa... No, mamá, te amo, te amo, eres el amor de mi vida, gracias por todo, por acompañarme durante estos años, por... te amo, mamá, elegí que seas tú mi madre. Con eso estoy. Me acuerdo del campeonato que tuvimos, que también se dio, un campeonato que lo armó justo tu papá a favor... Mapa sigue, a favor mío, claro. Fue chévere porque, mira, lo organizó Johnny, estaba tu mamá también. Nada, es increíble. Para mí son una familia espectacular, loco. Vengo viendo ese proceso en redes de tus hermanas, de las gemelas, de Kimberly, de tu mamá, de tu papá, y no, hay una química perfecta. Cada uno... A mi veterano le gusta ayudarlo, con mi veterano es muy bueno en eso. Él, hijo de puta, no sé, alguna persona está necesitando, él te hace una rifa, te hace un asado y la gente va y le da el dinero y agarra el dinero, mira, aquí ahí logramos reclutarte tres mil dólares, mil dólares, te ayuda, es un tipo, es un tipo muy, muy de eso. Él es el que me ha pedido el favor que logremos hacer algo para la gente y la verdad que, que aún no he querido dar el paso para crear alguna fundación, alguna cosa, intento ayudar de mi lugar cómodo. La verdad que, que soy, parece, parece, mal decirlo, pero incluso ayudando siento que lo estoy haciendo desde un lugar muy, muy cómodo, muy cómodo, con muchos privilegios y a veces, así también me pasa con Dios, te amo Dios y el domingo tengo libre y pum, no voy a la iglesia. O sea, te oro desde mi casa, que eso me dice mi esposa, lees, ah, sí, está bien, la noche oramos, lees la Biblia, pero desde tu casa, acostado en un buen colchón, con un buen televisor, con buen aire y no quieres ir el domingo a las 12, despertarte más temprano para ir a la iglesia, eso siento que tengo que mejorar también. Claro, y sabes que me deja frío con esa parte porque yo soy igual, ¿me entiendes? Yo considero que una oración me conlleva una gran bendición, por eso siempre estoy en oración, pero de ir a una iglesia, me voy más por las iglesias cristianas, me gusta, me gusta, pero no asisto a las iglesias, ¿me entiendes? Lo manejo yo, claro que sí, siempre estoy en oración porque hay que, gracias por el día que me das y cuando me acuesto, gracias por lo que me diste en el día. Que termina siendo, Alex, por un tema de comodidad, porque lo haces por comodidad, no vas a la iglesia, no, porque no, que el pastor y que después me van a pedir el diezmo, esas son excusas para, tú haces lo que tú quieres, anda y cumple, anda y cumple y dale el tiempo a Dios que le tienes que dar, son dos horas de 24 que se las tienes que regalar y a veces ni siquiera nos tomamos el minuto para agradecer y como tú dices, o sea, es cierto, yo con mi mamá estoy hablando todo el tiempo, pero no, mamá, te amo, qué guapo estás, o sea, no te tomas el tiempo de eso, con mi esposa me pasa nada por un tema de relación, que te despiertas temprano y te acuestas con ella, beso de buenos días, mi amor, te amo, buenos días, buenos días de Dios, pero tienes razón, hermano. Claro, bueno, ñaño, esto es todo, gracias por ser parte de un show de cachete, Joao. Claro que sí, hermano. Estoy muy contento, te lo juro, te deseo un feliz viaje lleno de éxitos, regresamos a Monterrey y espero visitarte muy pronto por día. Por favor, hermano, ojalá que este torneo sea un torneo hermoso, donde todas las cosas puedo hablar y después de seis meses nos veamos acá hablando de que conseguí algún título con Monterrey. Lo máximo. Así que vamos, hermano, gracias. Yaño, regálame una foto y un videíto para hinchas del MLE que quieren unos videítos aquí también. Va a haber un abrazo gigante, querido MLE, muchísimas gracias, siempre los tengo presentes, así que todos los hinchas que puedan disfrutar y saber un poco más de Joao y este momento que hubo que fue muy ameno y divertido, puedan pasar una horita acompañándonos y disfrutando de la entrevista. Una horita, ¿no? ¿Cuánto fue? ¿Hora y media? ¿Cuánto tenemos? ¿Hora y media más o menos? Bueno, ya sabes. No, fue muy largo, ¿no? Claro, es que está bien. Está bien, me fluyó, fluyó. Y eso que falta, eso lo vamos a hablar pero ya vamos a tripear alguito. Listo, listo. Más educadito, más educadito, antes que te vayas a Monterrey. Bueno, ya sabes tú, amigos suscriptores, suscríbete, dale like, deja tu comentario, activa la campanita para que veas quién va a ser mi próximo invitado o invitada. Esto fue un show de Cachete mi querido amigo Joao Rojas. Gracias. Bye, Marietta. Máximo.